Llega el club con el combo, rápido la vi lejos, se pintaba los labios y la copa como espejo, se acerca un poco a poco y yo queriendo que me baile, luego me dijo vamos que te enseño buenos aires, y nos fuimos en una, empezamos a la una, y con la nota rápido nos dieron las tres, perreamos toda la noche y nos dormimos a las diez, ando rezando la dios pa' repetirlo otra vez, y nos fuimos en una, empezamos a la una, y con la nota rápido nos dieron las tres, perreamos toda la noche y nos dormimos a las diez, ando rezando la dios pa' repetirlo otra vez, dime beba, fecha y grita pasa a buscar, yo le llego a donde los demás, tú sabes que no le llegan, rido de botellas de champán, de la copa al brindar, pero solo escucho como late, mi corazón cuando ve ese cuerpo el caparate, el traje combina con la merced de granate, no hay otra forma que ellos traten quédate, que la noche sin ti duelen, tengo en la mente la posa y todos los gemidos, que ya no quiero nada, que no sea contigo quédate, que la noche sin ti duelen, tengo en la mente la posa y todo lo que hicimos, que ya no quiero nada, que no sea contigo, dale guacha suelta, vente pa' Canarias sin el equipaje, sin viaje de vuelta, por la isla te va a dar una vuelta, bebé solo avisa, el sábado te teo, el domingo misa, estoy a ver si me garantiza, que te me pegas como quien graba con B-Sai B, salir a las amigas del party, ella se quedó mirándonos a los ojos, no al reloj, y nos fuimos en, jugué en el apartamento, en privado me pedía que le diera un concierto, le dije que por menos de un beso no canto, y nos fuimos en una, empezamos la una, y con las notas rapido nos dieron las tres, perreamos toda la noche y nos dormimos a las diez, ando rezándola yo pa' repetirlo otra vez, quédate, que la noche sin ti duelen, tengo en la mente la pose y todo lo que hicimos, que ya no quiero nada, que no sea contigo, quédate, que la noche sin ti duelen, tengo en la mente la pose y todo lo que hicimos, que ya no quiero nada, que no sea contigo, que vuelo con el riso, yeah, 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 ¡Bien! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 wey, y eso sí, en mí no, eso no me gustó digo, la neta, si la van a platicar bien, hazlo chido, no mames wey, te tienes que ver el, no, simplemente me emputó wey más bien no sé wey, la neta no sé y mando y que desperte que terminó, simplemente debió de morir ahí wey, debió de terminar el desafío y morirse ahí, y ponle que vergasos en Twitter, pero ya reaccionar y hablar sobre tu tema wey, no está chido wey eso sí no está chido, porque la neta tú no estuviste ahí no tuviste nada de participación ahí digo, yo vi el clip de Kendo, donde Kendo lo agarra y el green le estaba diciendo no a la verga, vete pa'l medio, vete pa'l medio digo, ok, a lo mejor no fue ilegal digo, si hay unas reglas, dice que lo de robar y no es justificable pero no había leído abajo que si hay una regla de que si se muere el vato, está bien, pero también hay una regla que dice en el desafío y la regla dice dice mmm ¿dónde está? de llegar a morir en cualquier situación tu equipo o cualquier jugador puede recoger las cosas y usar tus cosas wey eso me imagino que lo vieron como bueno, pero pues al final ¿dónde está el moral wey? simplemente es como que vergas wey, eso es lo que me entristeza el moral, el moral, bueno faltan tres minutos para empezar ¿qué pasó, vi el clip donde te muriste? no, ya reviví wey, ya estoy vivo wey porque yo agarré mis cosas para farmear, para revivir pues es que si te pasaste de verga wey ¿por qué me voy a pasar de vergas wey? ¿por qué me voy a pasar de vergas wey? ¿cómo quiere que le digan? ay no chiquitos no roben las cosas al chile vamos a seguir robando ¿cómo quieres wey que actúe wey? cuando yo miro esto cuando yo miro esto a ver, yo le voy a pasar el clip porque todos están viendo el clip donde wey le digo cosas al chavo wey no wey ya, ya después de esto voy a dejar el puto tema pero a ver a ver chicos no wey, porque me tratan a mi como si fuera la pinche mierda cuando no lo soy wey a ver nomás quiero o sea, ya después de aquí me voy a meter y ya lo voy a ignorar toda la verga pero yo quiero ver que a ver si van a hacer el puto contexto bien hágalo bien a la verga wey mira, ¿dónde está el pinche clip wey? aquí wey en Twitter lo puse ah wey ah wey este wey este wey la gente me decía no wey es que no te doy contexto wey o sea, si, yo no sabía que vergas patrón entre Shadon y Aldo a mí me valió 3 kilos de verga lo que estuvo pasando ahí wey si no lo que yo vi lo que yo vi fue esto wey y si wey la neta si eres streamer no hay pedo pero no debiste meter cizaña wey no te incumbían que te valía verga wey si tú estás pensando que me metí porque ya estaban pensando en Shadon y Aldo no wey me vale 3 kilos de verga lo que estaban pasando entre ellos wey yo vi esto yo vi esto y ahí es donde me chileé y me metí y no le dije a Kendo le dije a los dos pero como yo conozco más a Kendo me fui directamente entre los dos pues si no esa regla está permitido ahí dice no mames wey robar es quitar eso es al no mames es al chile wey es al chile o sea al llegar y ver o sea yo al estar reviviendo wey estar ahí y escuchar que wey pues me lo acabo de robar lo vamos a revivir wey entonces como que wey donde está la pinche bueno x ya el derecho es opinar ok una cosa es opinar y platicar de las cosas de que había contexto yo tenía contexto yo no me metí lo de Aldo y el Shadon porque ustedes me metieron en ese puto tema yo escuché esto y fue donde yo me metí a decirle a la gente que por qué robaban o por qué cosas así no por Shadon no por Aldo sino por este clip que yo este era mi contexto y por eso lo dije pero luego la pincha gente tengo tu puto stream imitando a Sizaña wey metes el pinche do por el culo wey la neta wey pues de su puta madre wey ya punto final vámonos a la verga o guardes su fío vámonos vamos que inicie ya son las 4 ya cálmense ya se escucha mejor la voz ayer te escuchabas de la silla gripado wey el casinito de la noche wey solo vieron el otro clip donde voy y en tiro y le empiezo a tirar mierda wey no amigo hasta me llegó una pinche niño de fan de Vegeta a tirarme pinche mierda en el pinche Twitter wey la neta quería contestar pero a la verga y el rol bájate el nuevo launcher ya hay nuevo launcher pero a ver no creo eh fue el pasado ya lo actualizamos ayer eh donde está a ver vamos a esperar ah resisteo para los que no vieron la nueva norma sobre lo que el gente muerta es esta ok wey con razón tenía un stack wey entonces te chupa las antorchas de tu pinche de este wey qué raro está ¿estás listo o qué amiga? ¿estás listo o qué? vamos por las cosas en corto debiste meterle sus matracasos a la niña o la cara sonriente y tu novia está ahí compadre ahorita está media ¿cómo se llama? está en recuperación espérame déjame me cero el teléfono yo ahorita le hice temprano wey porque son las 6 y luego van a agarrar mis cosas entonces prefiero no agarrar nada oye seguro mueres de nuevo rato pues me muera wey que tenga que pasar wey me vale verga al final yo agarré las cosas para revivirme a mi solo wey y aparte ayudara a Aldo para que él pudiera revivir entonces mire me vale verga está operada ¿qué le pasó a Nedia? ¿por qué? el muerto del pozo y vivo el gozo estás vivo no te pueden robar pidele paro a Shadonia con el gángster sí que se puede revivir si bien que el Z que es el protagonista del desafío es tu esposa yo sé que mi esposa es mi mujer dice ya tranquilo bro no todo bien muerte por la trama perro pero supuso interesante el rol ¿no? ¿les gustó el rol? ¿les gustó? está en tu lugar interesante el roleo a ver a todos les cayó hate pie y hasta al Mariana le tiraron que era el acarreado del equipo se pasan de las los morrillos también wey es que esta raza anda muy muy tóxica últimamente wey pero bueno yo ya me voy a enfocar en mi amiga Ren wey y mi amiga Sweetie y ya me vale verga wey ya no voy a intentar ayudar a nadie no voy a querer revivir a nadie yo solo voy a protegerme de estar vivo wey y no salir de mi una puta base porque la neta esos pinches monos están muy muy rotos wey Hector will never die río grande stop picharrío es cine me gustó la resurrección del árbol del escudo yo necesito ese puto escudo wey necesito no se de una forma u otra jugar al escudo ya abran el puto servidor juega seguro rata ya abran ya abran pierva mala nunca muere me gustan como hagan los si lo que vamos a hacer los túneles ya que empieza el rol ya ya quiero ya quiero pues no se se están tardando estos chicos de su chingada madre les vale verga cual rol hoy ganó Dragon Ball le dice ya quitaban el streaming a quien revives hoy no ya no voy a revivir a nadie wey me vale verga ya el chile que todos se mueran wey yo me voy a preocupar por mi wey digo ojalá Gamsters se la rifa en el gula aunque quisiera revivirlo bueno si depende si está fácil es que nada es fácil wey me chingan ahí está vamos 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 banda vamos bueno que onda que onda ya está abierto el server no sé si ya está abierto si ya está abierto ya está abierto hola el problema yo con el launcher has culiado o que me acompañas por mis cosas por favor te lo suplico tenis me ayudas por mis cosas oye me pegó Evo sin ninguna razón es que me dijo como que me indicó como que tú me ibas a ayudar y Evo y él tiene la razón ¿verdad amigo? él siempre tiene la razón oye amigo ¿por qué no tienes el caracol? te ves más sexy con el caracol oye se subió como medio bugueadito ¿no? con él ¿bugueado? esto sí está bugueado a ver ¿cómo te puedo ayudar? porque si no estás con armadura seguramente salimos de aquí y arañas y te maten es que eso es tu misión amigo ¿ya entraste amigo? ya amiga ya estoy adentro que te pega tu lugar Evo que no sea mamón no sea mamón ándale 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 a ver ¿quién lo quiere? a ver ¿quién lo quiere? oye se filtró la receta escuché ¿qué? ¿qué pasó? se filtró la receta ¿cómo? no mames ¿qué es? ¿qué es? ahí está ¿dónde? ¿dónde? ahí está ¿cómo estás nutria? ya vi ya vi ya le tomé screenshot no puedes disparar no puedes a jalar a jalar vámonos vámonos Dennis corre hoy vive el gaming no es cierto ya entré ya entré no vi nada no vi nada ay no yo no vi nada yo no vi nada creo que era un no 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 me voy a morir me voy a morir no yo no vi nada te lo juro ya me voy ya me voy no me asustes no 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 oye tía pide ayuda espérame que no escucha el juego no me mates no me mates ¿qué onda? ¿qué onda? amigo ¿me acompañas? ándale por mis cositas ¿o qué? ah gracias 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 oye dale tepe a su hogar no 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 por mis cosas por mis cosas le valió verga ¿verdad? creo que le valió verga ¿es Aldo? o le digo a Aldo que me lleve aquí hay cosas tú Silver no pero esas son las de Aldo porque el falleció y le agarraron sus cosas dale dale cosas esas al Silver no 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 yo espero mi equipo yo espero mi equipo no pero le creo que le están sobrando a Aldo cosas wey tenemos ahí cosillas de son de rocío no no pero mientras mientras para Silver y que la regrese después ¿no? porque no anda sin nada luego se va a morir si lo regreso si lo regreso para que no mueras ahorita si bajando la montena eso más gracias dale amigo dale suerte dale toma Silver perdón gracias amigo dáselos regreso para que puedas escapar y suerte amiga gracias amigo gracias para que comas gracias gracias Dennis ¿ya sacaste al Kazuka o no? a huevo C2 para ahí. Sí, güey, yo no... Con todo y su arma. Yo no agarré nada de pronto a mi mujer también con arma y todo tiene, güey. La mujer sí le mete full bien. Pues ahí, metanle feria si le sobra. ¿Sabes cuánto me mamé, güey? Me mamé como cuatro mil pesos para darle a mi mujer el... el... el kazuja, güey. Porque lloró, güey, porque perdía el 50-50, güey. Sí, güey, esa güey todo. Tiene que hacer las cosas por ahí. A la mujer lo que pide, hermano. Exacto, exacto. Ren. Dale, sirve suerte. No te escuchas, Ren. Cualquier cosa que andamos. No te escuchas. No te escuchas en el... en el juego, amiga. Perga. Pergas, güey. ¿Vamos a ir o no? Ay, me da miedo, güey. Pero ¿cuánto falta? ¿A dónde? Es que ya va a bajar el sol, güey. Por mis cositas, ¿no? Ah, sí, sí. Quiero ir por tus cositas. Pues yo creo que vamos a esperar aquí la noche, amigo. Sí, 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 sí. En esta ocasión. Porque tengo también mi tingado. Eh, güey, se... Eh, güey, se... Escúchame por el juego, güey. Hola. No, no te escuchas. Escuchas como que... Hola, hola, hola. Ahí está, pero... Micrófono... Eh, te desconectó, güey. Diga. A ver. ¿Ya me escuchabas? ¿Ahorita? Te escuchabas, pero con micrófono de webcam. Vamos. Pérdida. A ver. Hola, hola, hola. Hola, hola. Mira, mira mi escudo, mira mi escudo. Mira, mira mi escudo. Sí, te escucho, te escucho. ¿Me escuchas? Cuando te lo pones te da lentitud, pero está chido, porque te da más protección. Sí, te escucho. ¿Tú me escuchas? Silver, ¿tú me escuchas? Sí, sí te escucho a ti, pero reno, la escucho. Ah, chinga, yo sí la escucho a ella. Perfecto. Ya, ya me escucho. Súbanse el volumen. No, pero ella no sale ni como que estuviera hablando ni nada. Ella está diciendo que si la escuchas. Hola. Bueno, ahí te escuchas más o menos. Con micrófono, te digo, de webcam. A ver, ¿ahora? Ah, yo digo que ahí está bien. Vale, vale, vale. Uf, hay que esperar que salga de día. Igual de día están los monstruos, ¿eh? Sí, pero pues es mejor de día que de noche. Igual hay un camino por el Nether, por si quieren usarlo. Es que hay unas cosas, están mis cofres, güey, y estoy por ellas. Ah, vale, vale, vale. Igual hoy, si puedes, güey, para que no pase lo de ayer, lo de los monstruos, deberían de hacer caminos por el techo del Nether. Yo ya hice en la capa 119 arriba, hacemos caminos, luego les ponemos hielo, botones y podemos andar en chinga de aquí para allá. Sí, 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 sí. Pero pues primero, primero lo primero. Oye, Grinchito. Dime, Ren. Una pregunta, ¿tú sabes cómo da un corazón extra o así en los caparazones esos? Esos, creo que los dieron en ciertos lugares, en las dungeons. A mí me dieron este escudo, es un hito especial también. Ah, ok. Creo que cada quien le tocó una cosa diferente. A uno les tocó antorchas y así. Ah, ok, ok. A mí no me tocó nada, me tocaron lágrimas, creo. Sí, eh, las daban en los cofres o creo que te las encontrabas. Las antorchas te dan velocidad, puedes, shifteando puedes ir corriendo en todas partes. Para el guardia en esta mopé. Pero se acaban, yo la andaba probando y se me acabó. No, no se acabó. No se acabó, sí. Si tú pones el click derecho en el suelo, las gas se arruina, pero no se acaba. Ah. Yo la tenía en la mano izquierda y luego se me desapareció. Oye, ¿ya no me escucho tan feo o sí? Vamos a empezar la verga. Empezamos con todo. Otro día más, otra muerte más. No, mames, está en equipo. Ey, ¿ya no me escucho tan mal o sí? Vale, o bien. Es que según yo ya lo arreglé. Ya te escucho mejor, ya te escucho mejor. Ya te escucho mejor. Súper, gracias. No, pues está cabrón. 12 minutos, se ha abierto el server y ya estamos valiendo verga. Me imagino que el vato se... Pues, ¿cómo moriría, güey? Se quedó afuera. Oye, amigo, ¿tienes flechas? No, pues no tengo nada, güey. Green, ¿tienes una flecha por ahí? ¿Tienes una flechilla? ¿Una qué? Una flechita. Gracias, gracias. ¿Tienes Infinity, verdad? ¿O no? Toma. Sí, sí, sí. Lo decía para ti, güey. La flecha. ¿Para qué? Porque yo traigo dos arcos. Rola uno, rola uno. Pero no traen infinidad, no traen infinidad. Verga, verga. No, pues vamos por el mío, güey. Pues ahí vamos. ¿Sabes dónde está? Vergas, güey. ¿No te dijo Shadow en las Corks? No creo que los anotaron. Verga. Y el Pugido sí sabía dónde estaba, pero creo que no puede entrar tampoco al... Ya está, ya está. Ya está en el server. Ahí entró, ya entró. Pregúntale. A ver, vente. Mire, ahí viene, viene. Oye, Pugido. ¿Y tú sabías dónde están mis cosas? No, ya es mi puta idea. Ah, ok. Ah, ok, ok. Ah, ok, ok. A ver, el Shadow se es Shadow, güey. Pero Shadow se conecta más tarde. Ajá. Verga, duro. Shadow, mi ídolo. ¿Y alguien que te ayude? Que yo siempre estaba cerca, güey. ¿Estás arriba, amigo? ¿Eh? Que yo sepa estaba... Shadow la tiene, Shadow la tiene. Sí, sí, sí. No, pero sí dejó el cofre con las cosas. No, el cofre de allá abajo son de Aldo y donde más. Sí, los de abajo quedan. No, no, no. Sí, está más lejos los nuestros. A ver, amigo, vente. Vamos a seguir limpiando. No, no, pero espérate, güey. No es peligroso como quiera. No, ni espada tengo, Shadow, güey. Ay, güey, me da nervios. ¿Qué? ¿Por qué tengo lentitud, güey? Amigo, no te quedes atrás. ¿Qué pedo, qué pedo? ¿Voy lento o no? No puedo correr, no sé por qué. A la verga. ¿Ves si no se desvindiaron tus teclas con el nuevo Landshare? No creo, no creo. A mí me pasó. No, pero yo no estoy, yo no estoy, yo no, yo no morí abajo, güey. Uy, 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 cuidado. No, no bajen, ya no bajen. Güey, ese trueno es de mi casa, cabrón. Ah, pendeja, me asustaste. No mames. Háblame por el Discord. No mames. ¿Qué pedo con ese trueno, güey? Hasta se iluminó aquí mi pinche cuarto. Me culié, güey. Eh, ya no bajes, ya no bajes. Espérate, espérate, güey. Y se me va la luz. Eh, espérate. No, 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 voy a ir limpiando. No, no limpien ni vergas, güey, quédate. Nomás ando viendo porque quiero limpiar ahí donde tú estás. Es que yo no estoy ahí. Según yo estaba como por ahí tu cofre, como por esa dirección. Solo sé, solo sé. Solo sé que hay un río, güey. Yo voy a ver, no voy a tomar. No, espérate a la verga, güey. Espérate. Nada más te voy a decir a... ¡Pendeja! Me asustas. Ya el chile súbete, te va a dar un pinche de chile. Fue otro trueno, ¿lo escuchaste? Sí, sí lo escuché, sí lo escuché. No mames, no mames. ¿Qué pedo? Me están cayendo aquí a la casa. Eh, vente, mejor vente. ¿O qué fijados? Sí, me imagino que sí, güey. Va a estar bien re tranquila. Tranquilo, 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 tranquilo. Confía, confía. ¿Y si muero? No, no, ey, 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 ey. A ver, a ver, a ver. Recuérdame. Ey, recuérdame. Te vamos a hacer olvidar. Recuérdame. Si me muero, recuérdame. Y si me muero por la luz, por favor. No. Diles que vivo en un pinche rancho. Pero ven para acá. Ven para acá primero, güey. Por ahorita ya se va a hacer el día. Aguanta pinche poca vara. No le juegues al vergas. Da igual el día. Es que ya no se queman con el pinche luz. Oiga. Ay, no, 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 no. Pura verga. No, 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 sí, 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 sí. Te he cuidado, te he cuidado, te he cuidado, te he cuidado. Voy para arriba, voy para arriba. Te cuido, mamá, no me estás siguiendo. No, no, mames, no, mames, no, mames, no, mames. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No, estoy aquí con Poqui, estoy aquí con Poqui, pero aquí hay una pinche araña. Vino gente. Eh, Poqui, mata la araña. Ahí no. No te zarpo. Ah, ya la vi, ya la vi, ya la vi. Me va a matar a mí. No, no, ayuda, 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 Poqui, ayuda, ayuda, ayuda. No, mames. Ya, 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 me salve, ya, me salve. No bajaban ni bajan, güey. No, no, me bajamos aquí abajo. Tampoco en el larga, mames, güey. No, 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 no te muevo, güey, no, 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 no. Ahí está ya. Espera. Uy, güey, va a estar cabronsísimo, güey. Hay que esperar a Shadon, se me hace, güey. Ay, no, tranquilo. ¿Tienes perlas, amigo? ¿Tienes perlas? Sí, tengo 7, tengo 7. Ay, cabrón. Está haciendo, está haciendo el día, está haciendo el día, güey. Ok, si quieres yo voy por el loot, cola, pero dame perlas. a ver no 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 guardan mis cosas plaza aquí te voy a dar esto no en estas mando los botes tengo 17 de iron a este otro bote y ya y que dios me ayude amigos voy a pasar las alertas pero me déjame déjame veo si puedo aumentar la distinción adiós porfa usa perlas y te pone a algo que yo te di todos wey no hay pedo me voy para arriba es que necesito que me cheques necesito que me cheques o sea que me digas hay algo así ok o sea de trabajo en equipo pero tú y si así como le hice yo si te llega algo o te hago una casita y ya te metes a la casita déjame pensar quedando nerviosa me asustan los truenos aquí sigo es la cabrón casa ay vergas tus cosas están a la derecha en one casa de no sé qué en un charco a ver te manda te voy a subir para arriba voy a subir para arriba que no te veo ándale ándale o mejor estoy abajo ya estoy abajo yo en el piso mejor es todo ya viste el clip donde está en el cofre más o menos porque te hizo una idea a ver no no lo he visto espérame yo sé más o menos dónde puedo subir arriba abre mi directo porfa para que tú me digas así en otro monitor de que es por ahí es por allá no es que yo no me acuerdo dónde bueno ve el clip y no mames no te le juegues al vergas antoni espérate que te traigan cosas wey bueno pues chingas a tu madre concéntrate en mí que te valga verga el antoni va 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 por aquí debe de estar tu cuerpo ya va subiendo ya va subiendo por los hola qué onda qué onda niña estás vivo de vuelta sí 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 permití por mis cosas me ayudas o qué tus cosas están muertas no o sea no 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 lo dejaron en un cofre sí pero sabes dónde es a ver amigo si puedes ayúdame sí 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 yo necesito hacerme ahora un voy a buscar los dos de silver los dos cosas de silver está todo derecho todo derecho aquí donde estoy ok ok si está cerca está cerca a ver es que a ver cómo lo hacemos wey o vamos vamos creo que esas vamos juntos ve los cortes ve los cortes no 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 es que no tiene cortes no tiene sport o sea ok ok dónde qué onda regresa te me escribe ok déjame súper concentro perdón y así ando en una misión difícil estoy esperando que mis cofres yo creo que moriste cerca de casa si no 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 está algo cerca de casa estoy buscando pero están están aquí están aquí todo derecho wey está así aquí está derecho wey o sea los hongos por el charco abajo mira 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 es que no quiero abrir clips porque lo que me muero a la verga voy a buscar los dos de silver los dos con un charquito en una montañita está súper cerca donde donde está el spawn donde está les pongo la montaña donde bajas todo derecho y poquito a la derecha wey y ya ok 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 y va a ver cómo es más atrás por aquí a ver dónde estás verga ya va a acabar el día a ese cofre es de este sí 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 aquí ok 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 creo que no es no 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 en la aldea en nuestra montaña vete vete a un lugar seguro mejor ren ese no es eso no es vete 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 es ahí bajando de hecho aquí bajando vale 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 en la montaña no pasa nada verdad si me pongo a feca vete a la derecha vete a la derecha se supone que no no te metas por los árboles vete a la derecha mira ahí cayendo ok pero ahí está aquí está aquí está aquí está y lo encuentro lo encuentro cuidado no caiga no caigas porque sí morí yo ok ok voy a que ir nada más por tus cosas importantes escudo de mierda y qué más qué más allá ya con esto ya con esto aún desconecta ya vale vale haber veulent larger ok Ya, ya Ya voy, ya voy a la montaña Ok, 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 perfecto Ay, voy bajando un poquito Va, va, va Bajando un poquito Gracias, Juan Creo que es mediodía Podemos incluso ir a la casa Nia, ya tenemos aquí el loot, eh, de Silver Gracias Vente, baja Silver Para irnos a la casa Ya, 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 ya estoy bajando, estoy bajando Ok, ok, ok Vale, ¿habéis peleado a alguno con alguna araña? Eh, sí Vale, ya están muy OP, eh Bajan aproximadamente tres corazones y medio Eh, pero lo que quiero saber No es que están OP Es que cuando está taggeando a alguien Y tú le pegas, deja de taggear ese alguien a pegarte a ti Ay, eso no sé Nada más me he topado con esa sola O sea, no me he tocado estar con alguien más cuando me enfrento con una Y la otra cosa es Aunque te pongas el escudo te envenena, ¿verdad? Sí Sí Es que esas botas eran para No estaba el arco ahí, ¿verdad? Sí 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 está aquí Vamos, mira ¿Qué más hay? ¿Qué más, amigo? Un escudo Nos vamos ya, nos esperamos Vámonos, vámonos, pero ya, ya, ya No dudes en usar las perlas, ¿ok? Ok, ok ¿Sí la hacemos, güey? Inmediato Sí, sí, sí Aunque los Ay, ¿qué pedo? ¿Se me desapareció el agua? Vépa la chingada, vamos ¿Estamos, vivimos lejos o no? Sí, ¿verdad? Sí No, no tanto, no tanto Güey, bueno Llegamos, llegamos Dale, dale, dale Sin miedo Nada más que si ves un araña, aunque no estés ahí enfrente de ti, en tu cara Pero que estés cerca Hay que estar juntos nomás, sí Hay que nomás estar juntos Obvio, obvio Dale, dale, ya está detrás, dale, vamos, vámonos Dale, dale, dale Full comida y perla en mano, ¿eh? Va, va, va Perla en mano O arco Por si ves uno, le damos, ¿ok? Ok, ok Ratita hermosa, acabo de comprar cuatro ratitas V1 Aprovechando el bug para tener las V2 free Y espero comprar más de la V2 Aquí apoyando a la ratita Muchas gracias, compadre Muchas gracias, caigua Están sudando las manos, güey Así nervioso estoy Tranqui, tranqui, tranqui A mí también me sudó un poco cuando fui por las cosas Pero ahorita lo vamos a hacer Parece una pinche película esto Estás conmigo, ¿verdad? Cuidado, ya vamos por los árboles Mucho cuidado Sígueme donde exactamente voy Por acá, de hecho Pero pues... ¿Ok? Sí Te di bloques Sí, sí, sí Por aquí, por aquí ¿Subimos más? ¿Subimos más? No, por aquí Por aquí, tranqui Por aquí, tranqui Solamente sígueme, ¿ok? No te quedes atrás Sí, te sigo, te sigo Porque me da miedo voltear Te sigo, te sigo, te sigo Sí, sígueme Estos pinches árboles como me cagan, güey A mí también Por aquí, por aquí Yo siento que hubo un error ayer de Spawn, güey Porque había muchos Cuidado, eh, cuidado, eh Por aquí, por aquí, por aquí Enderman, ¿verdad? No vi Pero creo que era un flaco No, no, Enderman, Enderman Ok, ok Por aquí, por aquí Cuidado con la nieve Acuérdate también Sí, fuck Y por aquí, ok Salta, salta la tierrita ¿Sí? Ok, yo creo que un perlazo desde aquí, ¿ok? Ok, ya, ya la vente Ok, perfecto, perfecto Ya, listo A la madre Ay, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál es el plan? Vamos a farmear cosas Para revivir Pero hay que intentar agarrar cosas mientras estemos Antes de la receta ¿Agarraste mi pico y mi hacha o, digo, mi pico? Creo que sí Creo que sí ¿Tenía fortuna o Mending? Tenía chingo de cosas, güey Ok, creo que sí lo tengo Lo siguiente ya no lo tenemos, chat Porque yo lo sé para Riviraldo y para mí Y luego pues sí Ah, podemos buscar un tridente Tal vez ahí en el agüita como ayer Para tener tridentes para... Por si nos lo piden en el evento Yo es una de las cosas que tengo que hacer hoy Encontrar tridente Ah, pues podemos ir Y lo bueno es que en el agua no... ¡Ey! ¿Qué onda? No hay arañas ¿Y Ren? Ni nada por el estilo Ahí viene Ah, qué Ahí sí Ahí viene quién No, 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 tú sabes Estaba aquí... ¿Cómo se llama? ¿Queréis que nos vayamos? Sí, no, vayamos ¿Ya, ahorita? ¿Sabéis dónde yo sea? Sí, porque se va a hacer de noche Entonces sí vamos ¿Por qué te hace falta Nio? Aparte del tridente Es que está muy caro Todos los aldeanos que tenemos Pero no tengo No tengo la espada hecha aún Ni tengo el pico hecho todavía Yo creo que tengo un pico Que te puedo dar Es de diamante ¿O te refieres a que no los tienes de nederita? De nederita no tengo nada Debo ir Y segundo Tengo pero Pero le faltan los encantitos El que yo tengo Tiene eficiencia y mending Déjame ver Sí, pero yo lo hago ahora Que he estado talando árboles Mientras habéis ido Ah, bueno, bueno Vale Eh, pásame, pásame mi piquillo Vente a la casa Te voy, yo voy No, no, este es el mío Está pesado Está pesado Arena No, no tengo Ok Vivi, 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 vivi Vivi, vivi Y no tenemos Yun, que tenéis hierro Vosotros Y tenemos Yun Y tengo algo de hierro Sí Mi cajita Jun, pero aquí no está ya Pues es que había puesto Uno, sweetie Y Nuevo Y cuando llegamos Ya no estaba Creo que alguien se lo llevó Así No, la habrán gastado Seguramente Ajá A ver ¿Qué le falta? ¿Cuánto hierro necesitas? ¿Para qué? No, es para el yunque Ya tengo Aquí hay Aquí hay Aquí hay Para que vengas para acá, nía Es que no sé dónde es para acá En mi casa La blanca Oye, amigo ¿Qué pechera traes? De... Ay, hoy me has escuchado una araña, eh Sí, sí, yo también Traes De prote 4 y todo en tu armadura O sea, es la chida Ah, voy Es prote 3 No hay... Ah, no, espérame Dame, checo Es prote 4, mending, nubricul 3 ¿Qué le falta? Aguas, aguas, aguas Aguas, aguas Aguas, aguas Aguas, aguas Aguas, aguas Sí, sí, sí Esto creo que no le hacen daño las flechas, eh Sí, pero güey, güey, ten cuidado, eh Me da un tiro Buena, güey, buena Sí, sí, sí Ok, ok Con el Drácula ¿Cómo entró, güey? Toma, nía Ah, nía, mira Hola Toma, toma, mira Ahí completo es para el yunque Se lo ha llevado Silver Chorizo Ah, güey, güey Pero ¿por qué gastamos airos si ya tenemos uno, güey? Se gastan enseguida los yunque No te rayes que ahora te lo puedes llevar O sea, lo crafteo y te lo llevo No, 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 no Digo, digo Más lo digo, pues Y luz No, güey, a lo mejor me callo los yunque, chas Ya nomás Ya, güey, ya Ya el chile, ya Vamos a ver si podemos aquí Poner patatas Ocho niveles Poner un puto nombre Te vas a quedar Ah, no mames Que está abierto este pedo No tengo nivel Hay una araña grande, eh Afuera No, pues ahora es nía Ahí está ¿Ya la viste? Dispara desde aquí La más peligrosa es la azul, creo, eh Cuidado ¡Esto no tiene infinidad! El arco este no tiene infinidad Me han estafado Ay, ¿qué es eso de allá? ¿Qué es una madre? Lo hicieron todo Creo que son de los niños bolita Mira, tenemos también que hacer aquí más seguro O se mudaron o no ¿Qué fue ayer? No supe Sinceramente no sé dónde está Where is the people? Yo tampoco no sé Where is the people Ni sé qué pasó ni nada Entonces Si te gustas quedar aquí o algo No sé, tal vez deberíamos de poner Hoy me ha dado una misión flu ¿Qué onda, Silver? ¿Cómo estás, pana? No quiero que lo tomes como son Pero quería ver si podrías ayudar A uno de más que apenas va empezando en Twitch Se llama Efra B Pero no se ha conectado Yo le dije que iba por él Que nomás me diera sus coordenadas Yo me encargo de esa misión O tú sí quieres, ¿verdad? Pero lo digo porque como andas diamante Andale, vamos juntos Y voy a buscar netherite De paso Perfecto, perfecto Es que me falta la netherite ¿No jala o qué? ¿No jala o qué, chat? Ese pichón o qué Es otra, ¿verdad? ¿Qué puso, güey? Silver, ¿qué haces bailando? Nada, nada, nada Estoy viendo qué hacemos ¿Qué hacemos? Estás bailando Estoy nervioso, niña Estoy nervioso Está muy difícil Ah, podemos dormir ¿Tenemos camas? En los aldeanos Ahí atrás Ahí hay una Pues podemos dormir La verdad Eso es buena idea Quitarnos la La esto A ver, voy por camas ¿Cuántas necesitamos? No, más una, ¿no? Vente, aquí agarre todos Para... No, no, varias, varias Aquí les puse, los voy a poner aquí Sí, ponlas pero lejos de los aldeanos, ¿eh? Que se meten, si no Pero ya no están los aldeanos Ya se los llevaron No, pero estos aldeanos, digo Ah ¡Ay, cabrón! ¿Estás bien? Vente Todo bien, todo bien, todo bien Ando limpiando Porque aunque se haga de día No se queman estos vergas Bueno, pero así no se generan más Ah, ok, ok Entonces no los mato Vente aquí a dormir Y quitamos la noche Ok Creo que contigo a lo mejor ¿Cuántos hay que... ¿Cuántos tienen que dormir? Hay trece, ¿no? Tienes que estar en la mitad Ay, no veo la cama ¿Dónde está? En los aldeanos, en los aldeanos ¿Dónde está? A ver ¿Dónde están los aldeanos? ¿Cómo revivir? Pues yo ayer agarré cosas Para salvar a Gamster Pero como Gamster O sea, como me morí yo Los vamos para revivirme a mí Necesitaríamos dos más Nadie tiene camas ¿En serio? ¿Nadie tiene camas? Es que me quiero ir por el otro A lo mejor sí tienen Pero les vale verga Ay, nadie duerme Ya veo Pues nada Lo hemos intentado No vamos a seguir Perdiendo el tiempo Bueno Bueno Ni modo ¿Tendrán que salir de noche? Pues sí Cero gracias Pero sí No hay más Armando Amar en el alma De Julie, güey Pero es que Está cabrón, güey ¿Cuándo entrará Este hombre? ¿Qué hay? ¿Tienes una flecha? Una araña Sí, toma Solo una Ey, ey, ey Aguas, aguas Hay un stickman aquí Adentro de la aldea ¿Eh? Hay un stickman Adentro de la aldea Te hagan mucho cuidado Venga, venga Venga, venga ¿Por dónde? Venga, venga Venga para acá Venga para acá ¿Para dónde? ¿Para dónde es para acá? En las aldeanas Están los aldeanos Las papas Los cultivos Las papas ¿Qué, qué, qué? Vamos a romper El espejo Y dispararlo, eh Déjame tapo aquí A tapa aquí Mira que aquí Está abierto ¿Ya viste? Aguantame Abierto Qué locura, eh Mejor espérame Para ver No, no Abrimos No, está muerto ya Con dos tiros muere Ok Ponte no a acercarse Sí, que no te atrapan ahí Hay que irnos al agua, chicos Hay que irnos al agua, la neta Sí, vamos a mudarnos A una plataforma flotante En el agua Para las arañas ¿Qué es lo que he dicho del agua? Yo el año pasado Me piré para el agua Estar más tranquila Vámonos, ¿o qué? Que generan bichos Sí Pero en el agua Se está más tranquilo Oye, amigo Voy a agarrarte unas esmeraldas ¿Está bien? Agarra, agarra No hay pedo Vale Tú también, Nia Si quieres esmeraldas Ahí hay una araña No se ha ido No se ha ido tan lejos Yo quiero que se haga de día Ya está amaneciendo Pero hay muchísimas arañas afuera De nuestra aldea de las feas Ok ¿Vale? Con mucho cuidado Estoy deshundando la montaña Uy Ah, ¿cómo pues? Ya puede entrar, chicos Aquí A ver ¿Cómo merecimos Con las funas nocturnas? De la verga, güey De la verga Pura pinche funa Pasada de verga Está buena la faceta Se te queda rodeado De puras viejas Y aparte que esté Judy, sweetie Judy se va a venir con nosotros Tranquilos, güey Tranquilos ¿Me fue el pedo? ¿Eh? ¿Cómo? ¿Cómo, cómo? ¿Tienes prote 4 o 3 en la pichera? 4, 4, 4 No tengo 4 Ok Ren, ¿qué tal afuera? Espérate Hay muchas arañitas aquí Están, mira Hay una enfrente, de hecho Espérate Y ahí más Cuidado con los árboles Pero creo que ahorita Está libre Vámonos Vámonos al nether Está libre Aguanta Que necesito arena Yo Ok, ok Uf Si no, déjenme Voy por arena de volada ¿Ok? Aguanta, aguanta Uy, deja el loot ¿Eh? Antes no dejaban Esas arañas Loot Aquí hay 2, ¿eh? Más Hay que juntarlo ¿Eh? Vente, vente, vente Dejan patas A lo mejor se ocupan No es para revivir Ah, bueno Va a salir otra Ahí voy No, no, no Es una chiquilla Y me picó Bueno, bueno Todo bien, todo bien Si dejan loot ¿Qué trazas son? Si no miro loot, ¿eh? Dejan unas patas Creo que es loot Raro, ¿eh? Atrás, atrás Está el pinche macizo, ¿eh? Y una arañita, ¿eh? Sí, sí, sí Vente, pues Vamos a meterlo Vamos a meterlo Aguanta, aguanta Mejor los dos juntos Va, va, va Este pega lento Yo tengo empuje Así que yo me encargo del Ok Drácula El creeper, el creeper Dale flecha ¿Dónde está el creeper? Ahí, ahí Ah, ya lo vi, ya lo vi Ya lo vi Buena, buena Buena, 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 buena Estoy viendo acá, ¿eh? Mira, este güey también dejó loot ¿Eh? El flaco ¿Sí? ¿Qué dejó? Un círculo Bueno, róbatelo, róbatelo Como un círculo Como un no Ya lo agarré O hay que tapar aquí Pero ya, ya Pero voy por arena yo Para cuando nos vayamos Y así Vamos, vamos Te acompaño Mira, y también tengo alas de Drácula Yo creo que se van a pedir, amigo Para revivir hoy No, probable Porque las acaban de agregar Sí Espérame Ok, a ver ¿Hacen tu gráfica de farm? Vamos Más adelantillo está la arena ¿Te acuerdas cuando fuimos? Sí, sí, sí ¿Está libre el spawn? ¿Está libre? Si ves algo avisa Ok, ok Ok, ok Agarra, agarra, agarra Mata el agua Por si las dudas ¿Cómo? Me ha hecho una vuelta Con los carajillos Los ahogados A ver si me encuentro uno Ah, ok, ok Entendí Voy a ir por lava Y oiga la verga Espera No, no, no Sí, sí Se filtró la receta, güey Pero no Es que es anti-roll eso Entonces no lo voy a decir ¿Cómo? Que se filtró la receta Pero siente que es Pero siente que es anti-roll Entonces no lo voy a decir ¿No? Ese era troll No, no Es que se filtró No taparon ¿Cómo le haces para tener Esos hitbox, güey? De que salga en el cuadrito Con los monitos F3 Y B F3 y B Y ya sale Sirve mucho Cuando es de noche Para ver dónde están los monstruos Sí Y los flacos Es un decir, chat Es un decir Obviamente no hay anti-roll Pero es un decir, viejo Es un decir Es un decir Que no somos tramposos Bueno ¿Ven un hogado? Déjame ver yo Para arriba Ok Yo creo que ya vámonos Antes de que se haga de noche Digo que nos podemos quedar aquí A farmear ese pedo, ¿no? ¿El tridente? ¿O qué pedo? Sí, ¿no? Digo, recuerda que la noche Hicíamos eso, güey Y nos quedábamos ahí Escondiditos Vale Yo andaba como que Me quería preparar Para mudarnos al guardia No, no, no Pues lo que ustedes digan Lo que ustedes digan La verdad No tengo tanta Vámonos, vámonos Entonces en la casa Como si vamos a vivir en el agua Pues ahí vamos a encontrar El tridente de a huevo, ¿sabes? Sí, a huevo Ah, güey, espera, 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 güey Sí, sí, sí Por favor, por favor Vente, vente ¿Andamos bien tryhards, no? No, pues sí, güey Porque si no te pones tryhards Pues vale muy vergas, güey Tenemos que andar al chile Andar bien culiados Sí Sí, perdón, chat A veces se me daban mensajes Pero es que de verdad Que me da miedo Yo también, güey Ando bien culiado Ya Sí Todo el mundo muere ¿Tu vulgar de creepers Está chido o no? Ay, todavía no está acabado Este se predo Ah, ok ¿Qué onda? ¿Qué procede? ¿Qué procede? Pues no sé si ir al nether Tú dices, tú dices, tú dices ¿Ya está aquí? ¿Ya se fue? No sé, creo que sí Se ensordeció acá en el Discord Creo que ando instalando árboles Esa cosa ahí, chat El hierro Vamos al nether Toma leche, amigo ¿Leche? Sí O sea, te agarra leche Y yo también tengo una cubeta con leche Por si te falta cubeta Ah, de hecho es tuya esta, ¿verdad? Sí, sí, yo tenía una Sí, sí, sí Ay, escucho a una perra ¿Está aquí abajo, no, güey? Uy, uy Yo creo que sí está abajo Está aquí abajo, güey Ay, déjame, voy por comida ¿Tú traes comida? Tengo unas papillas Tengo para casinar 41 papas Entonces déjame, las caliento ¿Sí, suerro? Aquí está como quiera Sí, aquí hay dos Como quiera aquí tengo un stack Ah, pero no tengo carbón ¿Tú tienes carbón? No, creo, a ver Carbón, no Hola, hola ¿Dónde estás? Estoy por ti Estoy atrapado, socorro ¿Pero dónde? ¿Cordenadas? Tengo miedo Tranquilo Vamos por ti ¿Pero dónde están las coordenadas? Voy, voy Vamos, Silver ¿Estás listo? Estás listo, vámonos Ah, no, espérate Botas de oro, botas de oro Menos 310, menos 573 Anote hincha Menos 300, ¿qué? Vale Anote hincha Flucto, voy para allá Vamos, vamos Venía a rescatarme Vamos, vamos Es de día, ¿no, chicos? Es de día, sí Ya traes de oro Mía, ¿algo? No ¿Qué? ¿Tú, amigo? ¿Traes algo de oro? Los dejé en la otra Los dejamos en la otra, ¿no? No, no, mira Traigo dos botas nada más Va, va Mejor el casco, ¿no? Porque son anticaídas Es lo que tenemos Para ahí, ¿no? Sí, mejor el casco de oro Pero es que yo sé que es mejor El casco por caída de pluma, ¿correcto? Sí, mejor el casco Pero bueno No, pues que Oh, sí, pero es que no tenemos El casco No tengo oro No, pega muy poquito O sea, puedes venir Con un nederite Que los matas Suele haber muchos abajo En los nederites ¿Dónde estás tú, Ren? Ok Aquí Fluctu, ¿qué capa es? O sea, son tres números ¿Acabáis de cruzar el... El portal? Sí, ya Yo crucé Vale, no os mováis mucho Que estoy llegando Ok Vale Es que no sé dónde está el portal Yo estoy en el camino ¿En qué capa es, Fluctu? Está donde la granja La once ¿Dónde la granja? La once ¿Dónde la granja de hierro? ¿Bajo tierra? Sí Sí Hay unas escaleras Que hay un atractor Chicos, ahorita vamos por la Judy, güey No es que se quede en la casa Farmía lo que tengan que hacer Ahorita vamos por ella, güey Es una escalera Esta es una emisión suicida Que se quede allá a salvo Tranquilos a la verga, Chad Entiendo Sí se va a venir con nosotros Pero dejan de estar mamando, por favor ¿Está ahí? ¿Está más cruzado el portal? Hay un solo camino Sí El que no es de botones Aguas, aguas Si quieres, voy por ella, Silver No me vas a empujar, ¿ok? Voy, voy, voy Ya, ya me vio ¿Ya viste mi nombre? No A la derecha, a la derecha Tuya, a tu derecha Abajo, checa abajo Checa abajo ¿Me meto por un camino que hay? Sí, sí, ahí La once, ¿verdad? Sí, sí, a la izquierda Aquí estoy, ahí, ahí estoy Ahí estoy Escucho No vayan a abrir ahí Lo que no es del camino, ¿eh? Porque hay unas cosas Convén el Convén el Mariana, por favor Convén el Mariana, por favor Que se la coma toda ese güey ¿De verdad? O sea, no me he traído re para ir en el pico Ya voy, pendejo Ya voy Está casi todo hecho, ¿eh? Dame el tuyo, pendejo A lo mejor tenéis que hacer algún camino Pero está todo súper picado Como quiera Andamos yéndolo muy safe Ok Ya te lo di, pinche cagado Vamos, vamos, vamos Vale Ay, que susto me has dado, Ren Perdón, perdón Hay unos que disparan, ¿eh? Yo no tengo nada de oro ¿O qué? No, pero como quiera Si hay peligro o algo, Nia Como no tengo oro No te pude hacer algo Y te haces para atrás Por eso estoy haciendo el camino Muy seguro O sea, yo sí tengo botas Y silver también Pero es lo único que tenía ¿Cómo? ¿Cómo pertenía? Pero no sobra ningún lingote A ninguno de los dos No, no No tenemos nada O sea, las botas ni siquiera las hice Ya estaban hechas ahí en un cofre Por eso Yo tengo lingotes, ¿eh? Luego para dar Ok Con cuidado, Nia, ¿vale? Hay un cerdillo ahí, eh Cuidado, cuidado Hay que morir Cuidado, Ren Yo he estado por aquí solo todo el rato Y no Lo único es lo del pico Que quede sin pico Sí, pero quiero que no muera nadie Es que yo tengo un lingote ¿Tienes alguna más de oro, Silver? ¿Una minita de esas, chingadera? ¿Esas cositas? Ah, bueno, creo que sí ¿Quieres una pepita más? Sí, sí, sí Toma Silver está muy olador, ¿eh? Toma, toma Le falta un rato para venirse arriba No, chico No, chico, es que ya jugué mucho Y haz de cuenta que necesito jugar al tryhard Estoy roleando el tryhard hoy Estás roleando el tryhard Sí, sí, tú un poquito más y ya está Así encontramos O sea, la idea tuya La idea tuya, Ren, es irte para abajo Sí, a la capa 11 Que es donde estaba Flucto Y pues buscar un poco de nederita también Mande, mande Sí Ya lo necesitas Silver, no mueras hoy, ¿eh? No, no voy a morir, amigo No voy a morir Por eso ando muy callado Ando bien al tiro Ando bien culiado Ah, vale, vale Oye, pero es que ayer lo hizo muy bien Fue un poco de mala suerte Con las nuevas cosas que salieron Sí, es que también No los anunciaron también O sea, se mamaron Ya, ya, ya No se ven encima esos bichos Sí Que veis la hitbox Se ha metido uno de estos ¿Dónde está Ren? Es que Ren, tienes que tapar para que no entren Ok Vale, vale No los sacamos Capa 11, ¿verdad? Sí, capa 11 Menos 310 Menos 572 Menos 310 Menos 572 Vale Tenemos Que cargarnos Lo creo yo, ¿eh? ¿Crees? Pero van a venir todos por nosotros, ¿no? Los veo o no ¿Tienes grava encima en el inventario? Eh, no Ya estás saliendo Ya estás saliendo Eh, vamos con el cerdo Vamos con el cerdo Vete, mete poca niña Tal vez si le abrimos de lado, ¿no? Puede salir No, nos vamos a meter Sin más y ya está O tapamos ahí Pero me gustaría quitármelo Para que nadie se asuste Ni se pegue ningún tiro Pero no tenemos grava por ningún lado, ¿no? No creo Vale, vamos para abajo y ya está ¿Vas a matar ese? Para matarlo Lo ayudarte con Con el arco El cerdo Estoy dándole el cerdo Ah, mira Con el arco ¿Ves al cerdo? Sí, ¿lo doy? ¿Lo mato? Dale, dale, dale Oigan, ya se furran al nether ¿Viene, viene? Sí, toma el nether Uff Comida Mete los cerdo, tío No, no, siguen todos No, no Lo único que los siguen Son los que son rosas Esos Que van como de rosa Ok Los pegas y van todos Los de man, los de oro Uy Yo pensé que la lava Lo puede encender Mucha música tensa La chingada Ay, ando inculeado Uy ¿Qué fue eso? ¿Hay un creeper? Yo, yo, yo Yo con dinamita Buscando netherita A la Checa Checa si Checa si le puedes abrir el Y ahí va Cuidado, René Porque ¿Y qué tipo de cerdo es? No, es uno normal Ah, ok A ver, si tuviéramos Una gravilla Nos lo cargábamos Oye, oye Subo Subo y busco Te la traigo No, no, no Vámonos pa' dentro Y ya está Si nos ataca Nos lo reventamos Y los otros no pueden subir Por ningún lado Ok Déjame No pegan mucho Vamos pa' dentro Y ya está Si me pega Que no es el caso A mí el miedo Que me da Es que lo que le ha dicho a Nia Creo que hoy van a Van a aumentar La dificultad del bebé Sí Vale, me voy a llevar Para la próxima Un poco de grava A ver, ok Que es la forma de matar bichos Porque aquí quemarse No sirve de nada Vale ¿Qué camino más raro has hecho, Ren? Sí, 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 sí Pero ¿Qué corse estás tú? Yo Menos 310 Menos 572 Negativo Menos 310 Estamos yendo al revés Menos 310, ¿qué? Menos 572 ¿Te fuiste por abajo, Ren? Los dos menores, ¿no? Sí Las dos negativas Pues para allí A los jabalís Sí se los puede quemar, ¿eh? Se les tira lava Que yo lo he visto Pero a los jabalís Esos gordos Que son como Pumba El del Rey León A esos sí se los queman Estamos en la capa ya del nederite ¿Cuál era la capa del nederite? La 15 A partir de la 15 Vale, sí Hostia, escucho mucho cerdo, tío Para estar abajo ¿Dónde estás tú, Nia? Ahora acá Eh, picando por ahí Hasta encontrar Hola Aquí vamos Cuidado, ¿eh? Pero Hostia, que susto me da la Ren, ¿eh? Te lo digo Vale, verga Y eso que son creepers Estoy atrás de ti, amiga, ¿eh? Cualquier cosa Aquí no hay creepers todavía, ¿eh? Ni nada de eso Uf, aquí hay agua ¿Dónde te has metido? Porque aquí hay agua por todos lados Lava, perdón Al lado y dije Agua, ¿dónde? Para ir para allá Vamos a tirar por aquí A ver si hay suerte Y no hay lava Que hay más lava Eh, aquí estamos rodeados de lavas, ¿eh? ¿Por dónde te habrás metido más lava? Vale, a ver, vamos a volver un poco para atrás, Silver Vamos, vamos, te acompaño, te acompaño Ren, ¿me quedo contigo o qué hago? No, 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 quédate con ella Vale, estamos ¿Me has dicho la zeta? Sí, la primera La x que la arroja La zeta es menos 572 Vale, vamos a ir para la zeta 3,10 Menos 3,10 A ver, yo puedo picar un poco, eh Una mala, pero súper poquita Pica, vida Estoy aquí encerrado ¿Esta es la del nederite o no? Sí ¿Qué es la del nederite? La capa Vale, eh 500, todavía me quedo un poco Pero no entendí ¿Qué es lo de la del nederite que dice tú? O sea, la capa O sea, aquí es donde se encuentra el nederite Ah, sí, sí, sí Sí, sí Si quieres ponerte tú Al otro lado Y hacer un camino hacia adelante Como yo ¿Pero hacia atrás o qué? Para buscar más nederite Lo que haces es Te vas aquí a mi A mi izquierda Y haces un Un esto tan grande como yo Ok Ok, Flucto He llegado a un camino algo Dime, dime Grande A lo mejor es algo que tú hiciste No lo sé Ya estoy en menos 44 Menos 88 O sea, sigo muy lejos ¿Qué hago más que encontrar el lava? No sé si va a poder A ver, puedo intentarme mover un poco No, tranqui Si quieres ahí, quédate Sí, estamos Es que no me quiero mover mucho para... De hecho, a lo mejor Hubiese sido una idea A través auxiliana Y hacer otro portal, ¿no? Para irse O podrías haber hecho lo de... O no lo tienes hecho ya Lo del tepearse, eso raro No funciona de un mundo a otro Ah, pensaba que sí O sea, solo... No, solo es en el... Silver, te he perdido Aquí estoy, aquí estoy Aquí estoy, al lado tuyo Mira, voy Silver? Aquí estoy, aquí estoy Aquí estoy, al lado tuyo Ahora Quiero seguir recto Y no abrir otro camino diferente ¿Tienes pala? Palas Y sí Dale a toda esta gravilla Dale a toda esta gravilla Aunque hagas un camino de uno, vale Y luego ya cuando terminemos la gravilla Nos metemos otra vez a picar mucho Ahora es el momento en el que tenemos que farmear Y lo digo de verdad, chicos Chino farmear Eh... Netherite Sí, por eso estaba aquí yo Pero como si no hubiera un mañana Ok Porque cuando cheten en el Nether Y nos quedemos sin armadura Que nos va a pasar Hay que tener otra de sobra Joel, cuánta gravilla Yo sé Huele a gas No, fuga No, no, fuga Fuga, no Huele a gas Un camino Solo uno Ya, ya Vale Estamos Todavía hay que seguir un poquito más así Vale, pues ahora nos separamos un poquito tú y yo Yo voy un poquito hacia la derecha Ok Pero hay que seguir un poquito más, eh Oh, Netherite ¿Sí? Vale, ya está Mi primera Netherite El desafío Lo malo es que no me he traído Ya casi llego, Flucto Estoy encerrado en un cuadrado, eh Vale Vale, nosotros todavía nos queda mucho Pero estamos buscando Netherite Así que estamos en la fe Sí, buscar y ahora nos juntamos Yo es que Me molaría estar O tener un portal Por si acaso Pues tener algunos cerca, ¿sabes? Vale Si sabes lo de la radiación No, Netherite No 310 menos 573 Menos 310 menos 573 Los dos son menos Sí Vale, bueno Llegará a Ren antes que yo Sinceramente Ahora nos juntamos y ya está Aprovechar para buscar Netherite Para ti Vale, he cometido un error Y me he ido sin sacarle captura Ni cago ¿A dónde está la casa? Yo tengo las coordenadas Del portal de la casa Víjate las fácil Ah, pero del nuevo de arriba Ahorita me ayudan a sacarle un clip Si no, ¿qué saquen clip? Chat, ¿podéis sacarme un clip? Ya, pues yo voy a tener que volver Para conseguirme Repair Ahora volvemos Yo volvería y me traería a Oxidana Para hacer un portal por si acaso Pues puede salir lo de la radiación, ¿no, Nia? Que digan rollo A lo mejor En media hora el Netherite va a estar radiactivo ¿Sabes? Imagínate que estamos súper lejos No, en el Netherite no pueden ponerlo En el Nether no pueden poner radiación Sí, pero que no pueden poner que el Netherite sea radiactivo No, digo la zona del Nether Que digan en media hora la zona del Nether va a tener radiación No, hay que irse ahí en media hora Si hay que hacer esto Voy para casa a hacerme Repair ¿Me quedo aquí? A ver si tengo suerte ¿Triper qué es? Atento si me ves Fluctu, ¿vale? Sí Sí A ver si Building A ver, ¿en qué capa está? En la once, ¿verdad? ¿En qué capa está en la once, verdad? Yo sí, en la once Ok, pero ¿dónde está el netherite? Sí, aquí también hay Suele salir más en la quince, creo O es la que renta picar La quince, Chad Creo, ¿eh? Oye, ya te vi, ya te vi, Flux, tú ya te vi ¡Pocorro! ¡Pocorro! Más para abajo, Chad Toma Vamos a regresar Si necesitas pico ahorita Chau, quince para abajo ¿Tienes una flecha para mí? ¿Unas cuantas? Sí Ándale, gracias, genial He cogido el pico en una flecha Toma Ya Espera, que no sé qué tirar No tienes espacio tú ¡Catarán! Eres un chingón rata Se te aprecia Sigue siendo buena onda Como siempre Corazón rojo Corazón rojo Pásamelo Gracias, Rogelio Gracias Ya tiré unos Puedo cargarlos En el quince, ¿verdad? ¿Listo? ¿Cuatro arriba? Sí, supongo Vale, vente Sígueme Vamos con Nia y Silver ahora Sí Gracias, Ren No, no es nada En esta No te quedas atrás, ¿ok? Si te quedas atrás me avisas No, no, ve con la antorcha de correr En esta Ya tienen la coordenada ¿Qué es, amigos? No Del portal Oh No Nos perdimos Pero yo creo que estoy cerca Espérame, Flux Tú no te acerques a mí ¿Por? Porque voy a explotar dinamita Ay, qué sucede Está loca, ¿eh? Ten cuidado Ya, ya, ya Está desatada Ahí está Pero no, nada, nada Vámonos Tenemos pociones de fuego, por cierto Ok Que no pueda venir bien Ahorita no baja tanto, tanto la lava Vente Tienes oro, ¿verdad? Tienes oro No, pero le matamos Matoísimo Madre, 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 madre Chat, sí, sí, la quince, ¿verdad? Voy bien, voy bien Voy bien, ¿verdad, chat? Eh, las coordenadas ¿Dónde las tienes tú? Las del portal nuevo son 80, 112, 48 Agárdenas Me ayudó mi chat A sacar el clip 80 112, 48 Aprovecha y pica un poquito A ver si sacamos Sí, sí, sí Ahora, mira, aquí hay Sí, sí, sí Ok, pero voy bien, ¿verdad, chat? Lo de nederite Pica alrededor Que a veces hay también, eh, Rey Dale, pues Pica tú Yo ando haciendo el camino Hay que ser tonta, eh Cuidado, cuidado, Flucto Si puedes, sígueme Hay que ser tonta Los nervios Trato de tapar aquí No os preocupéis Que no soy pipe Uy, cuidado, cuidado Estoy enfermando ahí Hola, la verga Agarra bien las cosas Pues que es que las cosas Que hay cosas, güey Es que me rayan tantos Estos números Me parece tan tonto Ver tantos colores Sí, ¿verdad? Es totalmente innecesario Tanto color Eh... 80 Es que ya se me iba a romper Mi pico Si veo más Te lo dejo, ¿vale? Sí, sí Tú repara Tranquilo Yo tengo Thank you 80 ¿Qué? 48 Ah, vale Ok, ya estamos en el 48 Alguien limpió esta madre No hay nada Hay nada, Nery Estoy bien robado Hay muy poco Hay muy poco Hay muy poco Vale Vale Ay Ay, WTF Agarra si quieres Porque el caso es a picar Pero cuidado Porque hay lava, ¿ok? Fue a ricear, chicos Dale, dale ¿Qué vergas? Aguas, aguas, aguas Espérame, chat Escucho un sonido raro En mi pinche En mis pinches audífonos ¿Dónde estás, Zunia? Ahí está, güey Que se buggeó Un culero, güey Es el pinche Sí, es el pinche Que voy a decir La R, güey No, la neta No, no sirve para nada, güey Me mantiene hasta la verga, güey ¿Nos pueden hablar? Para ver si se escucha ¿Hola? Ahí está, ahí está Eh, me has llamado Fluctu Sí, ¿qué? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Eh, con Sweetie En la puerta del portal Sí, aguas, aguas Ah, vale, vale, vale Hay un poco de cuarzo ahí, eh Por si lo quieres Ah, sí, no Espera ¿Cuántos negritos Neocupo? Chat Es que nomás me llamé Perdí un ojete, güey Se siente que debíamos ir más para abajo, chat Que no hay ni vergas Todos lo minaron Mejor pica recto a altura de 3 Está recto Aguas, aguas Amigo, Gilbert Hazte para atrás Mucho, para atrás Mucho, mucho ¿Cómo? ¿Cómo, cómo? ¿Dónde estás tú? ¿Me ves o qué? Acá con el Fluctu No, nomás preguntaba Porque me dijiste que ibas a reiniciar Quería saber Ah, no, no, ya Ya, ya reinicié Pero Nomás que no, no sé De hecho, estoy perdido Entonces Vamos a ir buscando a nederite ¿Cordenadas? Ahora te digo Estoy en 32, 14, 22 Aquí hay Fluctu Si quieres Ok, estás muy cerca Del portal Muy bien ¿Quieres que vaya por ti? ¿Nos juntamos? Como gustes Como gustes Vale, vale, vale Y antes de Cuidado arriba Que hay lava La capa 15 Pica de 3 ricos al cuarto Esto es la capa 15 Si no me equivoco Pero no hay nada Hay que la vara En el techo, eh, Ren Vas a poner dinamita Sí, sí, sí Echa pa' atrás Estoy viendo Que por qué se prendió Aguas, aguas Porque Mariana Prende como a las 6 Perdón, perdón Perdón, perdón Es que no hay nada, güey Oye, aguas, aguas Aquí también hay lava ¿Todo bien? Y puedes quédate Como unos 3 bloquecitos Hacia atrás Para que no te Va a pasar un accidente ¿Vas abajo, chat? ¿Aquí? 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 Que me voy a ir aquí Todo derecho, chat Hay que mover todo derecho Te estoy hablando multeada Yo creo que es que Algunos lo han hecho en 119 Otros en 120 Yo empecé a ir en 119 ¿Le doy o qué? Esto es en la capa 15, güey Esto es en la capa 15 Si tengamos el camino Al spawn ¿Capa 13? Está bien Los demás que se busque la vida A ver, montaña Y esto de aquí hay que ponerle una también para bajar A ver, que tengo una mesa de glaceo ¿No tienes madera? Sí Sí, sí A ver Sí Ah, no, se da las puertas Dame ¿Club, tú? Dime Te has quedado en chicos Pensaba que nos ibas a decir algo No, no, no He dicho que picaba una cosa Que picaba una ¿Vale? ¿Vale? Vale ¡No! ¿Qué ha pasado? Mi antorcha olímpica ¿Qué ha pasado? ¿La has tirado sin querer a la lava? La he puesto sin querer No, pero dicen que la he tirado ¿Sabéis que os he leído en Discord? Que los bichos esos Generan más daño con Con antorchas Con antorchas olímpicas Sí Porque es una antorcha Sí Pero también si se acerca una base Donde hay antorcha Cuidado, ¿eh? Eh, no, no, no Me han dicho que no Que solamente las del suelo no Ah, vale Lo pregunté Ajá Solamente las que tienes en el inventario A ver si hubieran dicho eso ayer Me ha dicho inventario ¿3, 15? Yo me imagino que te cuenta Sí, es que hay que hacer otra cosa, chicos Hay que quedar todos en la montaña Y hacer una zona segura al portal Claro Porque... Y no puede estar pegada No puede estar pegada la montaña Está en la montaña Es que está Como un árbol de jungla Está justo Yo me he bajado por la montaña Pero no me he bajado por la bajada, ¿sabes? Me he bajado por... O sea, tipo cantilado Hay que hacerla como la última vez Que he encerrado todo Y un cacho largo Para que no nos matemos Porque va a ir mucha gente Y cerrarlo todo con cristal Para que la gente vea que es un box ahí Hay varias salidas Hay que hacerlo Amigo Silber, ¿dónde andas? Primero, quiero saber si es de día ya Ando en... Negativo 45, 12, 51 Vale, vale, vale Y ponerme a... Ah, mierda Se voy a encontrar ¿Ya no me muevo, entonces? Negativo, 12, ¿verdad? ¿Seguro? Sí, sí Estoy metiendo a uno Silber Ah, creo que ya te vi Ah, sí, ya los vi, ya los vi Pues se han cargado Aquí estamos Se han cargado Si llevas... Si llevas un stack de antorchas en el inventario No en la barra de abajo Sino en tu inventario ¿Hace más daño eso? Toda la torcha que lleves hace daño Así, cuenta Gromnox Baja la capa 6 Y pica recto Pues a lo mejor tenemos que poner... Ah, no, pero aquí no hay botones Nos vamos regresando para ponernos de acuerdo ¿Les parece? Sí, vamos, vámonos Necesitamos poner muchos botones, la verdad Sí Vamos a ponernos otros botones En plan... Oh, nederite Eso creo que se hacía... ¿Dónde va este? Ah, nederite Pero este lo hice yo Ah, creo que este va a ser... ¿Cuántos tienes? Ay, no puedes hablar de suerte tú, amigo No puedes hablar de suerte Porfaz Para aquí A ver, a ver Alguien me ha dicho visión de altura en el chat ¿No saben que es que no quiero salir que es de noche? Que se generan más... Sí, literal No, y de día es chungo y todo Porque no se muere No Dice soy pan No Cuidado Por aquí debe ser Espérame, déjenme ver bien Listo Ah, está aquí churro 104, 14, 28 Cuidado, ¿ok? 104 Buena, buena Creo que ya es por aquí ¿Están conmigo, chicos? Sí, sí, sí Perfecto, perfecto Creo que es por acá, de hecho A ver Más, siento Si, una de estas debe de ser Un segundito Ok ¿Quieres unas botas doradas? Agárrala Yo, yo no, yo no quiero Aguas, aguas Que ese cerdito te pega Aunque traigas oro Oigan Ay, está conmigo el cerdito Mátenlo y vénganse conmigo Dale, dale Espérame, espérame, espérame Buena, 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 buena Sí, porfaz ¿Dónde estás, amigo? Ah, voy, voy, me quedé atrás Ah, la madre El cerdillo Sí, sí, sí Está huyendo, está huyendo Creo Aquí está, aquí está ¿Lo matamos? ¿Lo matamos? No, no, no Ah, vámonos y ahorita tapar Nada más aquí atrás Es por aquí, creo Aquí es, aquí es Uy, ya lo hicimos Espérame Ahí está Ahí está, amigos Todo para arriba Vámonos Vámonos Espérate, espérate Ven, subete, subete Y voy a poner bloque Vale, estoy brincando Ah, bueno, mira, por acá Ah, güey, espérate Al lado, al lado ¿Cómo está? Listo Está bien, está bien, está bien Salta, salta en el otro Ahí, pon bloque ahí Salta y pon bloque Una tremenda araña ¿Cuál es la araña fea? La azul La azul es La peorcita O sea, todas son feas ¿Sabes qué me han dicho? En plan, que no trepan mucho las arañas No, tres, cuatro bloques y no suben, eh Ah, por eso Por eso Por eso, la base La podríamos como Achicar Y poner Estoy viendo un estigma de esos, eh Ay, Dios mío No, me tengas el nether Que no, no me pongas el nether Por favor, te lo pido ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? No, las cucharas No, no, ¿qué es? Espérate, exististe un libro con basto Ah, vamos en la montaña Entonces, gracias ¿Por qué vamos a la montaña? Sí Aquí estamos, chicos Lo hemos logrado ¡Llegamos! Vale, dinos qué es lo de la... Lo de la esto Y según yo hay un portal como por acá ¿No? Para ahí alguna Eh, para un libro o algo así Ah, necesito comida Vengan, vengan No creo que haya Esperen, esperen ¿Se lo hizo? ¿Le hiciste tú, Swiri? ¿El portal? Sí, sí Sí, sí, sí Ahí dice montaña Pero escuchadme un momento Grande, Swiri Eh, un momento Eh... Hoy se me olvidó Grande, Swiri Ah, que hay un bicho de esos que explotan aquí cerca, eh Mátalo, mátalo ¿Dónde, dónde? Cuidado ¿Dónde? ¿Dónde está? Ahí... Están en una casa Tenemos que elevar Están en una casa Tenemos que elevar la altura para que no... ¿En qué casa? Cuidarles Acá Yo, sinceramente Ah, sí, ahí enfrente Mira Ahí voy, mi Judy Yo, ahora que está comunicado con portal Me piraba al océano Y ponía un portal donde los aldeanos Y ya está Y la casa en otro sitio Sí, yo también haría eso, creo, sí Porque aquí todo el rato Estáis con tensión Los botones funcionan, no funcionan No lo tengo claro, la verdad ¿Dónde están los aldeanos? Podríamos hacer un pabajo hacia el portal del nether No jugáis No es con F3 más B Todo el rato F3 más B Aunque sea feo y tedioso para el stream F3 más B Sí, yo sé, ¿verdad? Donde los aldeanos Podemos hacer un pabajo Que vaya directamente al portal Si queréis Para no pasar así por las cartas O sea, si hay Mira, esa también es buena También Y así vamos directamente al portal ¡Qué inteligente, Siri! Oye, amigo, cámbete las botas Vamos a la montaña ¿Te parece? Ya voy ¿Podéis decirnos qué es lo de la montaña? Eh, llévenme con ustedes Sí Es como... A ver, vente, Judy, vente A ver Si quiere, nos vamos a otro canal Para ahí andarnos comunicando Sin interrumpirlo de acá Bueno, es decirnos parte del crafteo Porque no tengo... Claro, claro Me regreso para acá Para el canal Nomás para ir El rey... El rey no me le si los lea Yo también los lea ¡Eh, pendejo! Del barco llevártelo ¿Barco para qué? Es que no sé Si esos son endermans o qué Con el B más 3 No veo lo que es Lo que hay en el árbol Ah, es un endermans ¿Dónde está el rey? Te me perdiste ¿Que quisiera la montaña? Sí Contén, necesitas algo de oro La verdad ¿Me voy? No lo había visto Flucto, ¿me escuchás? ¿Estás en el Discord? Que no lo había visto Muchas gracias Eh, ¿dónde? ¿Cómo era lo de la nederite? ¿Qué onda? Ah, no va a ser una pinchera Pero necesitas más bloques Sí Es que no tengo más Verga, pinche Silver Robándose mi armadura ¡Pendejos! Es mía, güey Que te enseño lo otro No mames, Silver Oye, oye ¿Vas a estar bien? ¿Puedes estar tranquilo? Sí, ando, ando tranquilito Ando tranquilito Hola, Silver Hola, Aldo Ya fui, ya fui Pero no tiene... ¿Qué onda? ¿Qué onda? Sí, tómatela, regreso Ah, creo que la dejé El cofre Bueno, ahorita te llevo Te la doy Así que me voy a poner Hola, hola Vámonos, vámonos Hola, hola Eh... Sí Si querés podemos usar ¿Qué onda? Bueno, gracias, Rey Gracias No, voy a meterme De normal a Medri Y ya está, bien Que todavía no la han chocado Y podemos aprovechar Lo que necesito es más comida ¿Tenéis patatas? Estoy haciendo patatas aquí Es que las de aquí Los rompieron, ¿no? Ah, no, que hay más Corran, corran Ahora sí, Aldito, ¿eh? Esa es una araña Nos la puteamos entre todos Ahora sí ¿Dónde están las hijas De su puta madre Que me vergüen Ahora sí Eh... A mí me gustaría Que fuerais Sí Mientras con Oye, Conter ¿Me regalas una antorcha? Yo también quiero algo Para la espada Aunque sí Yo también Oigan Un estar basado, Judy Es mejor meterle Ah, qué cherry Perdóname, cherry Judy, ¿dónde andas? Estoy buscando Aquí adentro Adentro del portal ¿Pero te llevas algo de oro? Judy ¿Te puedes venir a otro canal? Sí, sí, sí Oigan, ¿estás silver? Judy, Judy ¿Qué pasó? Judy No te mueras Mande, mande, mande Lleva algo de armadura de oro Sí, traigo botitas de oro Ah, vale, vale Te aconsejo que no te lleves las botitas Por la caída de pluma A no ser que no tengas caída de pluma Ok, entonces me pongo A ver, espérame Mejor un casco Ok ¿Tiene caída de pluma tu armadura? No ¿Tus potitas no tienes? Ahí voy, ahí voy Déjame, me meto a otro canal Sí, dale, dale Vale ¿Tienes el libro, Nia, tú? No, acabo de gastarlo Oigan, chicos Si tengo un nederite Si tengo un nederite Por ahí ¿Se lo pongo la espada ¿O qué se lo pongo? Eh, ya Si tienes toda la armadura Pónsela lo que quieras Ya, no es ¿Pero qué es mejor el pico o...? Pico ¿La espada? Lo que más utilizas es el pico Tamaño promedio, ¿no? El de arriba O sea, como ser peligroso ¿Qué es lo de arriba? Una poción No, no, lo de aquí Es tamaño promedio Es el cuerno, ¿no? Es que se están spawneando Donde no hay botones Porque en la casa esa no hay botón ¿Pero lo de arriba en el centro? ¿O lo de arriba en el centro qué es? Que spawneaban en botones ¿Una poción de agua? ¿Botones? ¿Serán las lágrimas Que nos dieron con el elemento? No creo Pondré en la botella Eh, no Cabrón No, no, no Eso es para lo de las fichitas Supongo que serán Para las fichas Que nos han estado dando En los eventos así Por superar retos ¿Vos querían? ¿Manglar? Están como unas fichitas ¿Tú trajiste, verdad? ¿Tú trajiste de casino? Y tú trajiste shawne para manglares, ¿no? Pues eso te dan Eh, sí, pero igual hay que ir para notar Porque... No, esto es mi agua Muy buena Tío Buena receta, eh, ahora para revivir Uy ¿Esta es la ficha? Qué nervios, Ed, qué nervios ¿Estás bloqueado en la mesa? ¿Estás bloqueado en la zona oculta de la montaña? ¿Estás bloqueado en la mesa? ¿Estás bloqueado en la zona oculta de la montaña? ¿Estás bloqueado en la zona oculta de la montaña? ¿Cómo aumentarán las...? Aumenta según León la descubrá Vale, que el que vaya para allá Que saque foto Sí Y ojalá esté arriba de la montaña Porque si no... ¡Oye, León! Sí, yo voy a la montaña León, lo de la mesa son las deditas De cosas muertas Y vi algo que no había que ver Sí Ah, vale, gracias ¿Eh? No sé, diría una zanahoria De oro Se empezó a cocinar, boludo ¿Sí? Pero es que como una ruta No se puede picar ahí Sí, sí, sí Pero la mejoría Es una entrada que llegue a este sitio ¡Nooo, Lutria! Yo no puedo ir para allá Esto y esto en los túneles Mira, te lo doy Vale, yo con esto me voy Me doy para buscar netherite yo Sí, sí, sí Qué gracia Bueno, se va a hacer de noche Vente, no, vente nether, vente Por eso me voy para abajo Ah, hay un portal a la... Sí, sí, sí Estás siete de noche, eh Cuidado, chicas ¿Cómo que chicos? Ah, hostia, claro Pero no vamos a salir, la verdad Ah, ok Es que el problema es que está afuera Hay que hacer un botecito de ese portal ¡Epa! ¿Qué pasó? Es lo que hay que hacer Pero me voy a la netherite Que está... Sí, sí, sí Pienso que pueden hacernos un... ¿Con lo del evento? Cambiar ¿Y todos esos pinches lágrimas? ¿Para qué son, güey? ¿Pero dónde está el portal? ¿Ya vieron dónde está esa mesa? En el medio Hay como una bajadita ¿Qué? ¿Qué es ese botecito? Pone cárceles Sí, sí Bueno, pero esperamos Sí, sí Pero como tengo que poner algunos botones Voy yendo Aquí se está bien, eh Aquí no... Ya, ya, ya ¿No llevas nada de oro? Eh, ahorita no Sí, pero si es que yo los mato No quitan mucha vida los cerdos esos No es necesario tampoco A ver, güey Buah, nos hace falta un chingo de madera Mira, ahí hay uno Le mato, le mato Que no sé qué vamos a hacer, chat Invítame No sé qué estamos haciendo aquí No tenía ni idea Nunca agármete la cuchara Uy, qué... Ah, ya veo ¿Está difícil? Ey, loca ¿Está difícil, güey? Amigo O sea, tenemos que encontrar Que hacer la enciclopedia Y nos va a decir la enciclopedia ¿Dónde está la mesa? O ya hay mesa para las deditas No he visto las mesas ¿Qué te dijeron sobre la mesa? ¿Está escondida, no? Sí, estás A lo mejor ¿Dónde siempre saltamos? ¿Chance ahí, no? Aquí está la mesa, chicos Sí, sí, está aquí Acá está la mesa ¿Dónde, dónde? Venga, metete tu mano Le saltas Sí, sí, sí Oh, qué rico Ah, aquí está arriba la mesa Ah, está arriba Dices, Stilger No, 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 no están No están, no están Dijeron que no Que están en el culo de este dato ¡Ah! Contralieron ¿No está abajo? ¿No está abajo? Ya fuimos abajo ¿No hay nada? Aquí no hay monstruos, ¿verdad? Creo que no Ese creo que no No me ha gustado, amigo Bien culiado, Chano Bien culiado No hay nada ahí Qué raro Ahí arriba Uy, aquí hay cables ¿Puedo pisar los cables sin caerme? A ver No sé, güey No Ay, no, no, no Hay gente arriba, eh Sí, yo ando aquí arriba En unas flores Pero no se ve nada ¿Será aquí O no será en otro lugar? No sea el chile ¿Sabe, güey? ¿No he visto la mesa? No No Él me dice ching a tu madre, pendejo ¿Tú, tú, 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 tú? Se me pone más así Uh, bien Me parece bien Eh... ¿Será en otro lugar? ¿En otro árbol? Tal vez Corre, ¿por qué corro? ¿Está buscando la mesa, chat? ¿Será esta? Tengo que chocar contra un árbol, güey O algo ¿Quién nos ve prendido, Simón? La mesa que más aplauda La manda, la manda, la manda La niña Y sa, sa, sa Yakuza, yakuza Se me olvida mutearme, güey Cuando estoy acá con Con la gente, güey En Discord, güey Puta madre Y me miro como un pendejo Chingada madre, güey Vale, verga la vida, chat Dame el chile, chat Ando bien paniqueado, güey La neta Ya no me estoy tomando Esta serie con diversión, güey La neta Me lo estoy tomando Como vinculo No hay nada, bro Mira, aquí está el usado, güey Es muy raro que esté el usado ¿Va a estar arriba? ¿De una forma subir allá arriba? ¿Qué dices? ¿Dónde, dónde? Cogí como conejos ¡Ey! 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 ¡Eso es humano! ¡Está bien el niño! ¡Está bien el niño! ¿Y aún está bailando, tú? Está bien emocionado el chiquito Ya sé, ya sé A ver, ¿quién nos va a decir? ¿Quién nos va a decir? A ver, ¿qué dice el viejo pendejo? ¡Ey! ¡Dejen de insultarlos! ¡Oh, bros! Güey, son cuatro horas, güey Pero si se mueven a la verga Estaría de lujo, ¿eh? Está en la monta... Va a ir a buscarla La concha de tu puta hermana La encontró Ya sé dónde está Está en el portal Hay una escalera Vamos de ahí Ya vivimos Bueno, vamos Ah, bueno Es donde entregamos la misión Ah, sí, es verdad, es verdad En ese portal ¿Dónde está eso, Popus? ¿Dónde está esa madre? ¿Dónde está? ¿Ya la encontró? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Oh, sigue, anda Shadon Shadon sabe, Shadon sabe cosas Yo sé cosas A ver, vamos Y sí, que más sea HHH Vamos Pero si yo estaba aquí, güey ¿A dónde nos lleva Shadon? A la muerte Shadon nos quiere matar ¿Y esto? Suicidio colectivo, chicos Me voy a bajar, güey, hasta que todos bajen, güey Voy a seguir el pincheo Aguas, aguas Hay que andar acá Hay que andar feliz Buenas, buenas Buenas, buenas Oh, ¿qué pedo es aquí? Oh 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 Eh, no, no tengo el ender, ¿tú sí? No, 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 ocupo Es que ocupo uno para sacar cosas Nunca ni lo hemos hecho nosotros Oh Yo que tengo comida ¿Es esta la mesa? Se craftea de uno en uno, por favor Si colocas más, te la devolverá Si te equivocas en la receta, pulsa el botón para devolverlos What the fuck Primero me golpeas y luego me piezas Sí, sí Nutria Estoy de acuerdo Estoy de acuerdo Ey, vayan y díganme a su pinche dueño Que me pela toda la riata Y vamos a ver a quién le cuelga Se están revelando la nutria Mira el entreno Se están revelando Oigan, y si hacemos un golpe de estado contra el Ruko, güey Mira, mira, vente Hay que hacer un golpe de estado contra el Ruko, güey Estoy ahí, estoy de acuerdo ahí No entiendo, güey No ayuda en nada No retrasa No entiendo, güey Dos de deditas, dos de pulpo Yo tengo cuatro deditas de pulpo Un gofre Ah, esto Hace esto, güey Nutria, nutria Son Entonces, esto Equivale a esto Ah, ok, ok Perfecto, perfecto Está bien, está bien Voy a tener que ponerme una mochila de changuito Porque otra vez te me perdiste, Ren ¿Y cómo mejoras las armas? Para que me traigas de cuerda ¿Dónde andas? Ahí voy, ahí voy Acá donde andábamos Ando buscando la meta Ah, ok Ah, no, no, entonces No hay problema Pensé que te habías ido ¿Por qué? Ah, no, no, no Aquí ando, aquí ando Ya estás ahí, ¿verdad? Tú, amigo Y ni me avisas ni nada Ya estoy, me pensé que estaba Está abajo la montaña, güey Abajo ¿Y cómo? ¿Te tienes que bajar Todo por el gulag Y luego y entrar ¿O qué? El gulag Es que ¿Cómo regresamos, señor? No, pero todavía Todavía no Ya donde O sea Vámonos yo Supongo que A medida que avancemos en el solar Nos van a ir poniendo Dicen que está abajo de la montaña No, no, no Baja la montaña Haz de cuenta Haz de cuenta Que arribita Tienes que bajar Atrás de la montaña Haz de cuenta Que Subes a la montaña Baja el portal No, no, no Más para atrás Más para atrás Es un libro Haz de cuenta Sube la montaña Y das todo derecho Todo derecho Y va a ver como Para abajo ¿Me entiendes? Ok Sígueme, Judy Este es el momento De usar No, no, no Así, espacito Mira Así, sígueme Espacito Espacito ¿Vienes conmigo? Sí, sí, sí ¿Por qué hago contigo? Excelente, excelente ¿Eh? ¿Por qué no quiso Mi zanahoria? Ah, igual ¿Cómo se usa Minecraft? Te dice Bueno, sí Te hace uno por equipo Hola, madre O sea O sea Aquí aventamos las cosas Y nos aparece allá ¿O qué? Estas son para las armas Bueno, volvemos Ah, claro Con nosotros Nos ajuste el botón Solo con ustedes No entiendo ni vergas Mira, mira Cómo saca el H Al Wordedit Míralo, míralo Míralo Pepe, Pepe Pepe No puedo pegar No entiendo, güey En realidad Es el Papu Edit Este es mucho Facebook Pa, puré, pa, puré Pa, puré, pa, puré Vendete, ven Vale Eh, ¿vieron que los bichos Las arañas tienen drop, boludo? ¿Una botella? Mira Pero traigo una postura Me la puedo tomar No sé No sé quién chota Llega vidrio encima Pero aunque si hubiese vidrio No podrías craftearla Porque no te deja abrir Los crafteos Pero tengo una postura Me la puedo tomar Y queda Claro Eso sí Yo tengo todo lo demás Aquí Sí Pero gastar la postura Pero esto de la derecha ¿Qué es? Tinta calamar Es el nuevo item Para hacer la enciclopedia Ok Es para hacer la enciclopedia Pero ese item No lo encuentras Hace cuenta Que tú pones todo esto Y te da esto Esto es el crafteo O sea Tenés que tirar Todo esto Sí, sí, sí Tenés que tirarlo todo ahí Y te lo tendría que otorgar Supuestamente Exacto Ya nos saca a mi Judy Con nosotros ¿Quién trae pulpo? Sí, aquí estoy con ustedes Otorgar Una palabra muy grande Para mí, la verdad Vamos a avanzar A ver si hay otros items Vamos a avanzar Aaaaaaah Traes una botella, Judy Vacío No, no traigo botella ¿Tienes tú ¿Tienes tú? ¿Tienes una botella? Yo tengo lo del pulpo Yo también Y traigo deditas Pero falta la botella Retacho 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 Pero escribe rápido A ver ¿Qué compra Mario? Che, yaones Si te activan El Stasis Chamber Dos en la mesa Todos juntos Parfa ¿Tienes netherita extra? No, me la gasté En una asada De nether ¿Qué eres hijo? Mirá, toma Tomá Te regalo esto Te la agarró Charlito Me parece ¿Y para qué sirven Las putas patas? No sé No sé Me la dropeó la araña Seguramente va a ser A verlas, a verlas A verlas, a verlas, a verlas Mmmmm Mmmmm ¿Vos sí? ¿Te la devuelve? Ok No, sí me la va a dar Es mexicano Es buena onda A ver, a ver, a ver ¿Qué está adicionando? Que nosotros argentinos Somos todos chorros, boludo Que no, 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 no Ok Dame, dame Es que a mí no me quiso dar nada Ok, ok, Nia Nia, ya Desconviertete 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 Te voy a pegar unos puñetazos Ven, ven, ven Ven Chupo verga por nederita Chupo verga por nederita Yo tengo nederita ¿Cuánto chupas? Por nederita ¿Cuánto chupas? Me falta la verga ¿Cuántas chupas quieren? Por nederita ¿Se la vendo o no, chat? ¿Se la vendo, chat? ¿Pero me puedes dar mi pico? ¿Eh? Yo tengo nederita La verga Tres mil chupadas Hay que chupar mucho ¿Qué, qué, qué ¿Qué la vendemos? Ah ¿Se fue? Mira, ¿quieres esto? ¿Quieres esto? Mira, mira, mira ¿Quieres esto? ¿Quieres esto? Mira, mira ¿Quieres esto? ¿Quieres esto? ¿Cómo que tienes nederita, Silver? ¿Nederita? ¿Nederita? ¿No quieres nederita? Ah, ¿me la das? No Bueno, está bien, Silver No pasa nada, amigo Ok, amigo Gracias Por eso te vuelvo a invitar, hijo de puta madre Gracias, amigo Gracias por invitarme en el desafío 3 Gracias, amigo ¿Qué pasó, Nutria? Si hicimos las de pulpo, no lo puedo comprar Amiga, necesitamos el casco Nos falta la botella ¿Pero cómo se abre la... ¿Cómo se abre esta madre? Yo tengo los pulpos Se lo cambió por una botella de cristal Sí, yo también Ok, dos monedas Dos de esto Una de estas Y luego el bote Pues vamos a hacerla, no, Ren No creo que sea tan difícil Pues sí, vamos Vámonos Vámonos, Judy Vámonos, Judy Vámonos ¿Qué va a tener ese pendejo Si acá va a aparecer ese güey? Pueden hacer un chingos, güey ¿Cuántos hacemos de esas? Unas tres, ¿no? De casualidad Hola, me alegra ver que estás usando las alertas que ayude a animar con la artista Muchas gracias Espero les haya gustado Mucho amor desde Puerto Rico De nada, pica play ¿Cada uno o qué pedo? Pero vamos a sacar una, ¿no? Para ver qué pedo Y luego ya vemos qué pedo, ¿no? Vamos por el cristal ¿Pero cómo se sube aquí? No explotes, por favor ¿Te imaginas? ¡Ya no me echen la puta mala suerte, culeros! ¡Pinches mierdas! Eh, pero denme una A la madre, yo se bajaron, ¿verdad? ¿Una qué? No, no, todavía le he dado una No me la habías dado, creo yo No, no me la diste ¿Una qué? ¿Una qué? Una perla Ah, ya subieron ¿Pero qué caminito, no? Me puedo ir bajando A ver, espera Ey, pero hay un caminito para arriba ¿Pero era bajar? ¿Qué pedo? Ah, ¿tú estás arriba? Se siente bien ver el stream No, no, no Ahorita, ahorita regresamos Vente para acá Quédate arriba, ya voy para allá Aquí ¿Por? Porque me la veo venir Me la vuelo ¿Dónde estás, amiga? Aquí, ¿dónde mismo? ¿Dónde estás? Estoy aquí, está De charritos Ah, tú estás abajo Ah, ok Voy para la fogata Voy para la fogata Nutria Chúpala Chúpala Ah, no es cierto Qué bonita eres Uh-uh Uh-uh A ver, esto sí lo tenemos Esto sí lo tenemos Esto sí lo tenemos ¿Esto qué es? ¿Cómo se saca esa madre? Esto hay que... A ver ¿Quién? Al chile ¿Te quedaste ahí arriba? Sí, aquí ando Voy para la fogata Ándale, está bien Está bien Está perfecto Oye, ¿cómo se saca esto? Es bambú ¿Qué es esto? Ah, es bambú Estallo de manga Ah, ok, ok Botella Y el pedale de de Wario Va a estar bien cabrón, güey A ver, aquí saliendo del trabajo Pura Construction Boy Para la casa Escuchando el stream Saludos Ya traigo las botellas Amigos Ya llegué Soy Judy, mira ¿Ya las tienes? ¿Ya las tienes? ¿Dónde estás, güey? Yo, yo Yo, yo No, no, ojalá Hola, qué pollito Vámonos, ahora sí ¿Dónde está tu amigo? Estamos aquí juntos arriba Perfecto, ahí voy para allá Ahí los veo Y aquí estoy borracho y loco ¿Qué tienes en tu armadura, Judy? Judy, Judy, ¿qué tienes en tu armadura? Este... Protección 4 ¿En todos? ¿Ya le metiste todo, todo en las armaduras? Ajá, protección 4 ¿Y tú, nederita, me dicen? ¡Pues no he ido! Suelta, gente, para la muchacha, no seas culo Regálame, nederita No me quieres, ¿verdad? Por eso Si me quieres, entonces ¿Por qué no me regalas, nederita? Mira, ya se fue ¿Dónde estás, Ren? ¿Dónde estás, Ren? Pues subiendo, escalando aquí Ok, ok Ya traje las botellas Pero sí, hay un caminito, ¿eh? Entonces bajamos No, no, no Allí, quédense, ahí voy para allá Ah, bueno O sea, vas a hacer la receta Sí, los veo en la receta Ah, ok Vente, Judy A ver, vámonos Ufra, ya lo jodís el chat Esperé que se haga de día No, da igual Pues igual estamos en la montaña No creo que salga tanto Esta maldad Ah, chingado Ah, chingado ¿Por dónde era? ¿Por acá, verdad? ¿Por acá? No, sí, es por aquí ¿Para dónde vamos? ¿Para abajo? ¿Es por aquí? No, no, para abajo Si no Si no al lado Ya estoy aquí en la receta Ah, por acá, por acá No, creo que las tengo exactas Ya voy por la receta Ya voy por la receta Vente, Judy Vente, Judy Vamos, chat Vamos, chat ¿Qué onda, Ciber? Te habla, Filipe Que si le devuelvas el chaleco El nether al rocío Sí, ahí lo tengo En la casa A ver si ahorita Nomás regreso Y se lo regresamos ¿Qué hacen ahí, pendejos? ¿A vos con los hacks? ¿A vos con los hacks? ¿A vos con los hacks? ¿A vos con los hacks, viejo? ¿A vos con los hacks? Ah, vamos con los hacks Ah, mira Tecito Churro Terrusca A ver A ver, ya, ya tienes A ver Pica el botón, amigo ¡Amaña! ¡Ándale! Ya sacamos una bebida, mira ¡Let's go! ¡Ay, que su madre! Ahí te la he cumplido, mira Prestas Prestas Eñe, ñeñe Ah, ok Gracias, gracias Oye, ardía Ardía Te cambio Dos carnes de zombie Por una zanahoria Perfecto ¿Qué ocupas tú, Constance? Comida Soy pobre ¿Qué le debes a Philly? Oye, le das una zanahoria Una, una sola Ahí está, compadre Ahí está, muchas gracias De nada Eh... El escudo que me prestaron ahorita Para el... ¿Ves cómo tienes que ser? Recío Compartir No, no, no Espada no Compartir comida Bueno, si me quieres dar eso Vamos a hacer otra, ¿no? Ah, no, olvídame ¿Qué haces? Otra, pero nomás ocupamos una, güey Neta, ¿crees que valdrá la pena Gastar las deditas? También para mejorar tus... Para mejorar las de estas, güey O al menos... No sé, no sé si... Es verdad Nomás necesitamos una Para el cateo, sí Tipos, tipos, tipos Ah, vale, vale Vámonos, entonces Fuga Vámonos Necesitamos miel Miel, donde vamos a sacar miel Ey, Ferru ¿Conseguiste esa madre? Las calamars Son dos calamars ¿Cuánto te falta? Ah, gracias Crack No, es una poción por equipo Ajá, una poción por equipo ¿Quién dijo que dos? A ver ¿Cómo? Déjame, le digo Eh, lagartija Yo siempre me equivocaba Y me iba por otro camino Y esta vez Me equivoqué Y encontré esto Oye, me estás haciendo la entrevista No interrumpas Eh, lo siento Estoy ocupado Oye, amigo Eh... Eh... Son dos por equipo, ¿verdad, amiga? Lagartija Por favor Dile que se vayan Un saludo a toda la banda de Twitch Rivals Eh, Nashi Cuídense mucho Me estamos jalando aquí Para que el mundo siga Al cien Gracias Dos por equipo Sí, son dos por equipo Yo tengo que... Yo tengo que llamar Yo tengo que llamar Yo tengo que llamar Yo tengo que llamar Vale, vale ¿Y qué necesitas? Botella Sí Exacto Y... Las de ahí te las deja ya, güey ¿Te las regreso ahorita o qué? Pero todos necesitamos Los tres ciclopelos Sí, sí, sí Todos por equipo Dijeron que las que gusten hacer Pero espero que conmigo las hace Y... Y luego con la ciclopelos No, sí dijo dos Sí, dijo dos La nutria Sí, puso un letra Sí, puso un letra Sí, puso la otra Que las que quisiéramos Akira No sé por qué Te estoy entrevistando Con un micrófono Ahí está Píquenle el botón Perfecto, muchas gracias Oye, ¿qué opina de este evento? ¡Vámonos! Ya no, escupió ese pedo A ver ¿No se stackean, creo? Sí, ¿no? ¿Sí? ¿Tienes? Ah, no, sí, sí Se stackean ¡Vámonos! ¡Vámonos! Gracias, Ren Gracias Hay que darle todo a mi compadre Shadong Porque ese vato Claro Es God No sé qué a quién Sí, ese vato es God Vámonos, chicos Vámonos Vámonos ¡Hola, madre! ¡La madre! Ándale A chingar a su madre Dile que ya les traemos ¿Para qué los quieren o qué? Sabe No sabemos para qué es eso Dicen Todos necesitan la suya Oh, ey Dicen que son dos por equipo No, 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 espérate, espérate Me mandaron ¿Qué, qué? Me mandaron un mensaje Que me dicen Todos necesitan la suya, güey Claro, todos necesitan Ah ¿Y a ti qué hace falta, Swiri? Todo Es que no queremos salir de noche Nos hace falta... ¿Tú ganaste la mía, verdad, Ren? ¿Alguien trae deditas? Sí, yo tengo una tuya Pero no traigo las deditas Vamos a tener que regresar por deditas Sí Yo traigo todos menos deditas Yo tengo en mi casa, güey Pero pues Swiri tenía como 22, no sé qué decía de Swiri No, yo tengo como 15 Pues nada más son dos que tienes que usar Que no tengo aquí, no las tengo aquí Pues vamos Vale, vale ¿Qué estás haciendo? Estoy esperando que se haga de día Porque voy a ir a por tinta de calamar Yo tengo, yo tengo Tengo dos Yo tengo tinta Y tengo frascos Nada más traigan sus deditas Y para... Ni hay fructú Allá, allá donde viví En la aldea hay chingo de pulpos Podemos ir a matarlos Pero pues vénganse Yo tengo mucho tinte Nomás traiganse las deditas ¿Tú cuánto tinte tienes, Silvia? Cuatro, tengo cuatro Tengo dos para Judy Ah, pues ahí está Todo el equipo Ah, no nos falta Judy No, no es cierto Nomás traigo para uno Vámonos para la casa Vámonos Pero bueno, hay que saber que se salga de día Es que... No mames, güey A ver Si quieres ayudar Solo le doy por las deditas Y nosotros les damos las deditas Pues no mames También quieren todos estos pendejos, güey Sí, yo botellas Y les doy los calamares Ya nomás faltan las deditas De su puta madre, güey Hay deditas Sí, sí Yo tengo deditas ¿Tras? Ah, pues préstame Judy Toma Judy Vamos allá Que te las de ahí, Sweetie Y Nia Préstale A ver Solo faltan los... Ah, era Toma, toma, toma Ya traía dos Toma Ya traía dos Ok Frasco Y te faltan las deditas Sí A ver, dámelas ¿Qué tienes ¿Qué tienes, verdad, Judy? No, no tengo, no tengo, no tengo Yo tengo Yo tengo la picha Porque yo tengo Porque yo tengo A ver, pásamelas Seis pichas Y pásame la tinta, Judy Y el... Y los frascos ¿Cuántas me diste ¿Cuántas me diste, deditas? Eh, tú, Fluctu Toma, aquí No, dame las a mí Las deditas ¿Qué harás tembilo? 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 Ok, estas son las de Fluctu Las que me acaba de dar ahorita Agárraselas Ah, vale, vale, vale ¿Qué no? Subir al mismo canal Pues aquí estamos todos, güey ¿Os habéis movido vosotros? Dame la tinta La misma mierda Estamos aquí, güey No, está bien No mames, güey Lo tiene que hacer uno solo, eso No, yo ahorita la... Da igual Da igual No, no da igual Pero si lo llevas tú todo Lo tiene que hacer uno individual No, pero se stackean Y ahorita los da Ah, no mames Neta, ahora me van a cagar el palo Ya, güey Ya mejor me callo la verga, Chad Y ya Solo voy a jugar, güey Solo voy a jugar, güey Oye, cabrón ¿No están haciendo...? Ya no voy a decir nada, güey No mames, güey Ya están cogiendo Hasta de eso Me hacen el puto pinche palo, Chad ¿Qué pedo? Estamos aquí todos hablando, güey No, no, para nada Para nada, ya De los sonidos palos Ahí está Botón Pruun, prruun, prruun Prruun, prruun, prruun Sí Sí Ahí está Agárrala Ese es nuestro equipo No, que... Pásasela a Siri esa Sí, hásela a Siri Ahí voy Ahí voy Ahí está tuya Ahí está Necesitamos... Thank you Tranquila, no pongan muy dicho Dice... ¿Cómo estás? No sé, lo dijiste acá todo No, 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 no No, pero debe ser la resurrección Sí, pero cae Agárrala a Flucto Esa Resurrección, resurrección Sí Pero actúa tu propia Desiclopedia Una vez que obtienes el relato Dirígete a la montaña Para reclamar tu recompensa Ok, ok Entonces... Ocupamos lo del Warren Y ese pedo, güey Ahí está Suiri Flucto ¿Tiene la mía, verdad, Ren? Sí, sí, sí Ahí va a estar esta más Que es de mía Ok Ahorita que regresemos a craftear Te voy a dar la tuya, Judy, ¿vale? Esta se la voy a dar aquí a Suiri Para que se la dé a mía Vámonos, vámonos Vámonos, Judy Suiri, te doy aquí la de mía, ¿vale? No, se la doy a ella Voy para la casa Hola, mis amigos Aquí ando en Discord ¿Qué onda? Vámonos, vámonos Sí Vamos, vamos Sí, hay que buscar una para Judy Claro, ahorita le... La miel es lo único que vamos a necesitar Y ahorita que regresemos a craftear Hacemos la de Judy Porque sí tengo más en la casa Nomás que pues No me las traje Sí, sí, sí Yo también tengo ahí Y necesitamos cristales Del... Vamos a ver, ¿cómo se dice? Pues arena Vamos a ir ya por los materiales ¿Dónde vas? 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 Ah, no ¿Qué verdad? Ah, vamos para arriba o para abajo Ah, vamos para arriba o para abajo, güey Para... Para abajo, ¿no? Para... Para arriba, ¿no? Porque este es otro camino ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas este camino, Laticito? Ay, perdón, ay, perdón Ya No, pero trasero el libro, nada más Subes a la montaña Ah, ok, ok Ya está, ya está Si bajas, bajas al suelo Ok, gracias, gracias Sí Entonces, por arriba mejor Y por aquí si sigue recto Gracias, gracias Gracias, gracias Llévame a la luna Y sobre todo menos miel Miel, brújula, libro Y esa cosa que es de arriba, Judy ¿Tú le sabes? Como patas de conejo, ¿no? Como el frijol ese Creo que sí es una pata A ver, déjame ver que me dice en el chat Hola, culona Ah, ok, es una patita de conejo Ok Conejos yo no he visto Yo tampoco no he visto conejos Ah, no, es de zorro, dicen, de zorro Dicen que es pata de conejo Sí, le preguntamos a León Ah, ok, ok Vámonos ya, ahora sí que es de día Follow me Follow the leader, leader, leader Follow the leader Sígueme Follow the leader, leader, leader Follow the leader Ah 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 Sí, ¿qué tal? Mira, ya fui allá por una piececita de negrita para usted ¿Qué tal? Ojito A ver, ya nomás Yo tengo una, también se la puedo dar Lo que caiga es bueno Verga ¿Dónde? A ver si no te la traigo No No, no, yo dije Es que mi amigo No hombre Está loco Sí lo conoces, sí Sí, no, sí Y te caen los loquitos Los que se están yendo por la banqueta, hombre Ah, pues sí, sí, aquí Está la verga, hombre Se yendo por la banqueta Chéverro Es un clásico Chéverro Oigan Amigos, váyanse ustedes por portal ¿Dónde, Siri? Y yo me voy a regresar caminando Por si necesito conejo ¿Vale? Ahí está el portal ¿Ok? Por el portal de ustedes Bueno De valga más ¿Dónde estás, Judy? Hola ¿Dónde estás, Judy? Hola ¿Dónde estás tú? Aquí estoy, aquí estoy Acá, acá, acá En el portal Ustedes son en el portal ¿Qué querías? Eh, ya tengo tu poción Una que también le hice ya A Flucto Y a La que se tiene que craftear Aquí la traigo Para hacer una Espérame, espérame Una desincropedia ¿Qué onda, Ronnie? ¡Oh! Me grite Oh, me emociono ¿Dónde estás? Vámonos ¿A qué? ¿A qué? Vámonos Me gusta como El dueño Ni sabe qué chingado Con todo respeto Pero ni es muy pesada Y cae mal No, cae muy bien, güey No, o sea ¡Esta no es! Esta no es, esta no es, esta no es A ver ¿Hola? Ah, no De que se esté Ah ¿Qué me decías? ¿Era sí? Sorry, sorry ¿Qué? Ah, no, es Ya no es eso Para hacer una La persona que ha pasado por aquí Y no ha visto esto Es pecado Sí Creo que es esta Y con esto conseguimos la misión Es mi primera misión Creo que no es Así es Conseguimos la misión Si hacemos eso Y pues te pide diferentes cosas Te pide ¿La poción qué más? La poción Un hueso Una pata de conejo Una pólvora Un libro Pero de los que tienen una hoja arriba ¿Y sabes de cuáles? Según yo Sí, eso lo puedes hacer con A ver Oye, Nia ¿Cómo se saca la miel? La miel de una De un panal de abeja Ajá ¿Y qué le hago al panal? ¿Tienes que hacer casco a la abeja? Sí, lo tengo ya Muy bien Y una cuerda, miel Una brújula Y un mango lango ¿Has sacado captura? Y no puedo Alguna exigua Sí Ahorita te la paso Sí ¡Hostia! Estoy en el cielo ¿Algo? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Presta, presta Acabo de encontrarme Dos nederitos seguidas Y ahora tres Excelente Oye ¿Por dónde te la mando? Nia ¿Nos tenemos aquí? Por acá, por acá, por acá Sí, yo tengo para que me hable Todo el mundo, así que Ah, genial, genial Sí, por acá, por acá Pero ahorita te la mando Para... Porque ando aquí muy expuesta ¿Vale? Vale, sin problema Me gusta este sitio Pero no sé si va a grabar Me quedan seis más Hola Zona Es a ver caminos, eh No me gusta esto O lava Escucho una araña, eh Creo que está abajo Oye, Nia Una pregunta Si tengo toque de seda Y pico el panal Para llevármelo ya a la casa Y que todos saquemos miel ¿Se puede o no? O me salen abejas Con toque de seda A ver No se larga No sé Ahora no estoy para pensar Creo que había que hacer algo Con una hoguera Pero se supone Yo creo que sí te salen Las abejas Ah, ok Aunque sea toque de seda Pero te lo llevas Creo, no lo sé Estoy ahora yo Indecisa Pero así que te lo llevas Con el toque de seda Te lo llevas Ah, el escudo Pero no sé si se salen las Vale, vale Pues lo voy a intentar ¿Qué tenías de nederita? ¿Dónde vas? Ahí Un cubito Que necesitamos A ver Panel de abejas Me suena algo de una antorcha De una hoguera Pero no me acuerdo Para qué era la hoguera Lo chungo es la brújula Del guarden, eh ¿Cómo? Hay que conseguir una brújula Que se consigue Donde el guarden Pero no hay que matar al guarden No, pero sabe Los cofres Donde el guarden Me robaron, güey Spawnean arañas Y los flas Sí, se la regaló, güey Oye, Ren Oye, Ren Agarraste la pechera Que estaba en mi cofre Qué rico Sí Tengo una mala noticia, amigo Te has quedado La agarré porque Pensé que sobraba ¿Para quién era o qué? Era de Rosillo, güey Me la habían prestado La tengo que regresar No, pero Ahorita yo tengo para hacer Una de nederita Y yo la regreso, ¿vale? Ok, ok No te preocupes de eso ¿Qué tenía nomás? Pregunta No sé Protección 4 Según yo nomás tenía Sí, creo que es Protección 4 ¿A quién se la diste? Ah ¿Puedes comprar un libro? A de Porque sobraba Y me estaba diciendo Que si tenía nederita Y le dije No tengo Déjame checo Y vi que había eso Y dije Ah Creo que ya no te sobra ¿Dónde estás? Porque se me ha olvidado Yo llevaba las nederitas De ayer en encima Yo me he hecho un camino Para alejarme a Mordor Como 300 bloques Y aún así Encuentro caminos de la gente Es que esto es increíble Sí, sí Aquí, aquí Aquí estoy Ah Para el libro También necesitamos tinte ¿Verdad? Sí, creo que sí Para la pluma Perdón A ver Prote Hombricable 3 Señor se aburría mucho ¿Es Hombricable, verdad? Hombricable 3 ¿Puedes pasar el pantallazo? Ah, no Protección Protección 4 Voy Para que lo vea Es que la brújula esa Yo no sé Va a ser chungo A ver Bebé Judy Ponte ojos de donde para oír ¿Puedes meterte al portal? ¿Puedes saber dónde es? Sí Me perdí aquí en los caminos del nether Gracias Ahí voy Ya ando aquí en el portal Mis preciosos chiquitos Bebé ¿Qué pasa? ¿Sabes qué coordenadas son? Eh, sí Son ¿El mangar? 162 y 120 ¿Mejor preguntarle qué era lo que tenía? Sí ¿62, 120? Está nervioso Estoy pegadito Es Perdón Ya me pegué aquí en el portal Es 93, 120 y 45 Ok, va ¿Cuál mangar? Yo no tengo ningún mangar, güey Son igual que yo A la verga Dijo de su puta Al lado del bote ¿Cuál bote, güey? Ah, mira Mangar Por madre Tengo dos de esos ¿Qué más falta, güey? Planta uno, güey ¿Dónde los planto? Vente Es de noche No te preocupes, güey, yo te cuido ¿Así o qué? A ver Voy por unas cosas a mi casa Va Hueso Ahí te dejé el libro, ven Aquí está el libro, amiga ¿Estás plantando las mangas? Sí, sí, sí El Among Us Ahí te lo dejé el libro, creo Rígita Genial Y déjame cocinar nada más ¿Qué modo? Estamos críticas ¿Tienes madera? ¿Madera? Eh... ¿Para quemar? Entonces... Ajáme, chico Ah, mira, yo tengo Yo tengo aquí Sí, sí, tengo, eh Te lo doy Amigo, andamos roleando De super tryhard Andamos, you motherfuckers ¿Roleo? ¿De qué hablas del roleo, amigo? ¿Roleo, hermano? Si yo soy siempre He sido tryhard Ay, un perro Oye, había Dos mangos, eh Sí, güey, yo tengo uno Y yo te lo planteé Ah, ok Eh, güey ¿Cómo se reproduce o qué? Que le meta bonmil, güey ¿Tienes bonmil? Huesos Ah, sí, sí, tengo Échale Ahí voy ¿Me encontraste el panal ahorita, güey, o no? Claro, aquí lo traigo Mira, pues una copia Mira, una copia Mira, una copia Mira, una copia Mira, una copia No, 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 pendeja Sale el chuki ¿O cómo le metes ahí? No, 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 no Tápalo, pendeja Le vas a ir a las pinches mamadas ¿Cómo te? Solo le dices a las pinches mamadas, güey ¡Halo, virgo! ¡A la verga! ¿Qué verga? ¿Qué verga? Eh, güey, quiero que no era así, güey ¿Y cuál es? No, mames Nos trolearon, güey Chinganme a su perra madre Ya, vamos a ver Nos trolearon a la verga ¿Qué fue? No te preocupes, mío Las hojas Dicen que las hojas Las hojas, güey ¡Cúbrame, amigo! ¡Cúbrame! Cuidado, eh Dale, te cubro Sí ¿Y con qué las corto? ¿Es con tijeras o qué? Digo que si cortas todo, güey O sea, corta El tablón y que caiga normal, ¿no? Me dicen que le tengo que echar A ver, a ver Uy, escucho un mosto Está abajo Sí, 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 está abajo Este hay que techarlo, eh O sea, por donde están los botones No hay nada Pero ahí, en lo de las casas Y eso, estoy viendo el bicho este Que explota Arañas Sí, sí, sí Pero si te das cuenta Aquí dentro De donde estamos Con los aldeanos No salen Solamente salen Donde no hay botones Ya Esto hay que techarlo Algo Yo te echaría esto Me gusta Está bien feo Corta la madera, amiga Ren Corta a lo mejor la madera Que caigan solo Los pinches mongus Es que me dicen Que es con tijeras A huevo Pero si te sale Las hojas Pues no las veo Es que no quiero perder El árbol ¿Qué tal si lo corto todo Y vale a verga No estoy saliendo ni madres, eh A ver No, no está saliendo nada Pinche de shit Nada Yo hay que cortarse el árbol Igual tenemos otro mango ahí Y esas que si No creo que Tienen que salir Como los arbolitos Güey Que salen Y salen Esas madres Estoy viendo que pedo chasis No hay ningún puto monstruo Hay muchos animales Eso sí Eso es bueno Silver, ¿dónde estás? Aquí, aquí Ahí está ¿No sale el mugrero o qué? Ya salió un mango ¿Salió? ¿Ya te salió? ¿Te salió un mango? Ya tenemos la mango Cush Para todo el equipo Nice, nice, nice Qué falta, qué falta A ver Creo que ahorita no hay más mango Cush Ahorita crece Ah, no, sí, ya vi otra ¿Cuántos necesitamos? ¿Cuántos somos? Seis Sí 3, 4, 5, 6 Sí, 6 Tú traes una Hermanito, 5 Sí Estoy viendo que sea un creeper Me falta una sola ¿Polvora tenéis? ¿No ven una flor aquí alrededor? Aquí, aquí hay una Aquí hay una Aquí era Aquí Ok, a ver, a ver Ahí voy Ya, ya tengo los 6 mangos ¿Hay otro o ya no? Eh, déjame checo ¿Por si alguien más ocupa o así? Madre mía, está lleno de bichos, tío Ay, todo Ya no miro Aquí hay dos, aquí hay dos Hay dos, hay dos Súper, súper Las vendemos, las vendemos Estas mangos Sí, las regalamos Así, pinche mango Cush Cae del cielo Mira Uy En el radio en cachinera Y en el canto que tú ya la torcieron Ay, puro pinche mango Cush No vayas por ahí, no vayas por ahí Mango Cush Es una bebida, ¿no? Una, una bebida Es una bebida, sí Una bebida de Que dan en la iglesia Con el champurrado ¿Cómo? Sí, el mango Cush ¿Y no? Mango Cush Aquí es eso El mango Cush suena como mota Como monga Cush, ¿no? Es como mota Suena como ¿A que andas pensando? No, no, no No, no No, mango Cush Suena como algo rarito Una bebida de cuaresma Tomadera Curesma, no, mames En mi vida lo había escuchado Yo que soy bien católico Bueno, mames Ya te digo Suena a bebida alcohólica Sí, es una bebida Es como mota Cush es mota en inglés Tenéis Es que hay una motita Que se llama Cush Muchas de ellas, de hecho Sí, pues es lo que estamos Ya tenemos todas Ya llegó el experto La afgan Cush El maestro Sí A ver Oye ¿Tenéis arena de alma? Dime No No Nos regalas dos deditas Más Para Judy Desafío completado Turismo infernal No, pero espérate Porque ya estoy en la casa Y creo que aquí tengo yo Porque todos teníamos en la casa Sí, no, no te preocupes No, no No ¿No tenéis arena de alma? No O como se llama la arena esa Necesitamos almas y O sea, la arena esa y algas Y hacemos catapultas ¿Cómo catapultas? El TP Seguro Ah Necesitamos creepers, eh Para la pólvora Sí A ver, lo mucho más lo del warden Y ahí van a ir Ah, pero nadie quería hacer mi granja De creepers, ¿verdad? Vamos a Nadie me creía Es una loca Y ahí tenemos que ir con catapultas Era una loca de la dinamita Ahora la extrañarán Nos hará falta Ahí podemos hacer una granja Yo tengo dos de pólvora Mira, ¿podés intentar conseguir arena? Mira, amigo ¿Dónde es amiga? Si la veo, sí No, porque lo quemas, pendeja ¿Te vale, verga? Pues tenemos para plantar Es el árbol de maquenelle Respíralo, amigo Puro manguitos Maquenelle Venga su madre Ah, es buena, hermano Es buena Sí 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 Lleva a la casa ¿Cuántas lleváis? ¿Cuántas lleváis? ¿Cuántas lleváis? Llevamos ¿Cómo agarras el...? ¿Dónde, dónde, 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 pendeja ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Estoy lejos ¡Me va a matar! No mames ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Apenas llegando a la casa Ahora sí, ¿qué? Sí me gusta, Judy Cero miedo Es el que te estaba matando A sus pin cabrones Y lo voy a meter a la casa ¿Para qué hay un mar, no? Y era de las azules Casi me mata, literal Hay un océano por aquí Cuidado que el azul sí te mata Una suela te mata, ¿ok? Chicos, nomás pa' avisar No mames Una suela te mata en menos de tres segundos En dos golpes me dejó un corazón Sí, hace rato me pegó un golpe Y me bajó casi todo Me cago en la... Me quiero ir del nether Estoy harta Sí No hay sufrimiento No hay nada Necesito algas Para hacer el TP Quiero mar ¿Dónde hay mar? Océano No, por eso Quiero ir hacia allí A ver si hay Es que no sé si por aquí hay Oigan, ¿alguien tiene perlas, Silver? ¿Tú tienes perlas o no? Tengo cinco Toma Gracias, gracias Oye, ¿tienes para ese pedo, güey? Oye, yo quiero ir a ver qué hacemos Yo creo que hay algas donde siempre vamos a farmear, ¿no? Esas madres ¿Dónde hay algas? Ah, sí, creo, tal vez Nosotros podemos traer las algas Creo que están en un lugar Sí, sí, sí Traer, traer Voy con vosotros Si querés No, no, probable Pero, o sea, si se puede así como dividirnos las tareas Estaría más Sí, sí, sí Vale, vale Yo ya tengo los mangos Si no Mira, este Ah, no, este no salve Bueno, vamos Vamos para allá, ¿ok? A ver, chicos Yo me encargo De los mangos El hueso La pólvora Y la miel Hueso Y de la poción ya la tenemos todos Menos Judy Huesos tengo Huesos tengo Yo también tengo varios Vale, yo estoy regresando Me hago la armadura de netherita Y voy a ayudaros también, ¿no? Pero yo voy al nether Necesitamos arena de alma Para hacer la catapulta, ¿eh? Ah, pues si encuentro por el camino Pillo ¿Me debes dos deditos, motherfucker? Suelta las fucking deditos Toma, toma, toma Clipper o algo Yes, yes Las tengo, las tengo, Judy Es que me falta Para hacerme Necesito devolver ese pedo La de rocío, güey Sí, sí, sí Cuenta con ella Ya tengo la netherita Va, va, va ¿Tienes oro? ¿Oro? Ahí tengo pepitas de oro En mi cajita, güey Ok Vale, aquí estoy por donde he vuelto yo Pepitas de oro tiene El pinche algazán Ay, perdón, no me muté No me muté Chinga tu madre, pendeja Chinga tu madre, pinche ojete Codiciosa de mierda ¿Tienes netherita? ¿Scrap? ¿O no tienes? Yo se lo deían a Julie El mío ¿Ah, todo, todo? Todo, todo se lo digo ¿Cuánto scrap tienes tú, Judy? ¿Judy cuánto es que lo tienes? Ah, déjame, déjame, perdón Eh, ¿quieren que destraiga la netherita? ¿Cuánto tienes? De scrap o de netherita Lo metí al horno Ah, bien, bien, bien Ahí vengo Ahí les puse yo en general, chicos Las cosas que yo puedo ayudar ¿Y me explico? La telaraña y el hueso También podemos tenerlo, güey Yo todo eso lo tengo Hueso, telaraña y todo lo tengo Solo falta el compás y la rana Y un libro escrito No sé por qué El compás es muy difícil El compás es muy difícil, güey Déjame checo cómo lo hacía Necesitamos la catapulta Para ir a donde lo guarden Ah, gracias, gracias, Judy A ver Ok, nos falta mucha netherita, Judy Pero ahorita la sacamos No te apures de eso Vamos a poner esa puerta, yo creo No sé En el compás Perseguir Teco shorts No, pero ¿Qué anda? ¿Qué anda? ¿Qué anda? ¿Qué anda? Nos ayudas a poner botones Aquí en la casita Afuera Sí En lo que andamos Sí, sí, sí Para que no salgan arañas Que nos maten ¿Tienes madera? Eh... Ok Creo que tengo botoncitos ahí tirados A ver Están en los cofres Están en los pinches cofres Ajá, del guarden Sí Pero yo quiero hacer En la catapulta esa El TP Que tiramos Una enderpearl En el agua Se quedamos bugueada Y se queda uno en la base Y cuando queramos volver O estemos en peligro Nos pone un bloque Y nos tepea, ¿sabes? A la base Ah, eso está chido Yo no sé cómo funciona eso, güey Eso está muy, muy triste Yo tampoco Está muy locuoso Yo lo explico ahora Pero necesitamos arena de alga O sea, alga y la arena de alga A ver, vamos a qué arena Checamos si está Si la arena de alga Mira a ver si tienes arena Sí, sí, sí Eh... Si lo te había dejado en un lugar De hecho, con que Solo necesitamos un bloque O sea, no mucha Ocho O sea, es muy poco Yo había agarrado No sé dónde lo dejé A ver Dame un segundo No No, no tengo O sí A ver ¿Qué necesitas, amigo? Arena Sí, yo creo que yo lo tenía, güey Porque yo estaba Ah Hostia, tío Ya se va a hacer de noche A ver Necesitamos Creepers Lo que pasaría esto A Rocío Le debemos un pecho ahí Nada más de nederita Pero ya tenemos el libro Y ya tengo ahí lingote también Tengo arena ya ¿Cuánta? 36 Oh, pues ya está Alga solo Y lo hago, ¿vale? Ah, no, pero Arena de almas, ¿verdad? No, arena normal Sí Ah, ok No, 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 no No Yo tenía No mames Es que yo tenía No sé dónde lo dejé, güey Esa es arena Arena de almas A ver Entonces, ¿dónde podré poner panal? Aquí, justo aquí Una fogata abajo, me dice Pero la fogata cuando lo coseche, ¿no? Ah, mira, tengo tres de... Susan Susan, ¿sólo tres? Sí Da pa' tres PT Eh, TPS Déjame busco Yo A ver si lo encuentro, tío Eh, he encontrado una abeja Ya tenemos panal, creo Eso es que... Estoy en el agua, ¿eh? Yo tengo aquí también panal Si me muero, pues de la suerte ¿En dónde andas del agua? ¿En qué parte? O sea, me salí de la... ¿Aldea? De la aldea Hacia... No hacia tipo el... ¿Cómo se llama? Hacia la montaña Hacia el otro lado ¿Por dónde movió Ciba? No ¿Por dónde está lo de los caballos? Igual estoy bien, estoy en agua O sea, no creo que vengan Estoy en un barco No creo que vengan las... Ah, vale, vale Las arañas Y el bicho ese no creo que nade, ¿no? Sería muy cabrón ¿El bicho ese nada? ¿El... ¿Qué bicho? No sé qué bicha El del que explota Eh, no lo sé Las arañas sí Pero sí, sí se meten en el agua Pero no nada Ah, el vato sí puede meterse en el agua Pero no nada, sí, exacto Ok O sea, si me quedo en medio el agua Estoy bien, ¿verdad? Estoy escuchando ahogados ¿Qué nos salen? Pulpos, la puta madre Ah, mira, ahí viene una araña chiquita ¡Ay, aguas, aguas! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Eh, un creeper, un creeper No le contaban mis golpes Sí, no, no, problema, problema ¿Pero para qué quieres calamar tú? Peri Para el libro con tinta En el libro ese necesitas que el tinta hay que calamar Entonces hay que ir para allá, güey Pero si ya tenemos a... No, porque nosotros acabamos... No, yo tengo un chingo de tinta, what the fuck, aquí Sí, no sabía que se necesitaba eso Tengo... ¿Qué se necesita? 35 tengo Ah, 35 tengo Para el libro con la pluma Sí, 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 35 A ver, a mí espero que se haga el día para volver ¿Qué puedo buscar aquí? ¿Cristal? ¿Arena tenéis? Para las botellitas Tengo tres botellas Porque aquí hay arena Ya las tenemos Pero si te traes más arena Pues está bien Sí, sí, sí Ahí ya que andas ahí ¿Quieres que vaya al Nether a buscar almas o no? Yo estoy aquí Si se viene Buscamos Que vamos a encontrar más rápido Sí, creo que ya sé ¿Dónde había de volada? Es fácil, la arena creo, sí Sí, yo dónde estaba había Pero ya no sé ¿Cuántas tienes ahorita? Con ocho Seis, ocho Judi, cuidado Que tienes un mono ahí, ¿eh? Vete ahí, Judi Corre, Judi Corre, corre Tú corre Ya, ya, ya Ahí mero Ahí está Es que cambiaron el spam, ¿verdad? Tú sigues corriendo Pero no dejes de correr No pasa nada No pasa nada Muy bien Excelente, excelente Seguimos trabajando Es que cambiaron el spam, ¿verdad? Sí, cierto Sí, ahora hay más Necesitamos botonear todo Pero ya andamos en eso Anda en eso, anda en eso Aunque yo creo que es mejor irnos Pero pues está bien asegurar aquí En lo que nos vamos, ¿no? Sí, güey No cuesta mucho poner botones Sí, igual podemos venir aquí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Péguenle si pueden Ándale, pendejo Ándale Con flechas no, con espada nomás Esto se puede Ok Dale, perro Ahí está Ya, huevo, huevo Cuidado nada más Judy con las arañas Si quieres ahorita que es de noche Ponlas en los techos o así Ok, ok Que me da miedo que andes en la orilla Ok, no pasa nada A la puta que me parece Nos subió un ahogado al abarco Al barco A la barco A la barco No pegan mucho a eso Ahorita lo que creo que hay que más cuidarnos más Son las arañas y los flacos Sí, sí, sí Los pinches flacos Los pedos de los flacos son dos tiros Y ya mueren con arco Ah, sí, pero pues si no los ves o algo Vale, verga Si te salen ahí enfrente Ah, huevo, huevo Ah, vale La araña en el agua va full lenta Lo que necesito es Necesitamos como experiencia Porque vosotros en el arco ¿Qué tenéis? Poder 2 Buah Yo tengo Infinity Hay un arco ahí que lo venden, eh Con poder y... ¿Sí? Sí Aguas porque están spalmeando aquí, eh Sí, sí, sí Cúbreme, cúbreme Vamos a las arañas, arañas, arañas Hay una araña, sí, 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 sí Váyanse, váyanse, váyanse Judy, escapa Madre Si lo hacen o no Voy, voy No sé, no sé, no sé Tal vez ustedes A ver si me sale algún creeper por aquí Ya casi me salen arañas, pero... No, no, pero ahí quédate tú, Judy Hija de puta Buena, buena A ver, a ver, a ver Eso Buenísima, buenísima Buenísima, buenísima Piches vergue Amigo, tienes una flecha, nomás una Sí, sí, sí Y así es Vivimos en un lugar muy grande, yo creo Ahí lo puse, lo puse Sí Es que hay que achicar eso, ¿verdad? O el fantasma del dedo Sí, hay que poner una Ah, este güey es el mamado Pero... Ese no vale vergue Ese está bien pendejo Ay, me parece piñata Parece piñata Ay, ya me parqué a mi puta madre ¿Te dio? Ay, güey, ese me daba miedo a mí Ahí está, ya Te dio el vergas Ok Se murió el señor No baja mucho Baja dos corazones, nomás Ah Necesitamos muchos enderpearls Así que voy a traer otro ender, ¿vale? Voy a estarlo matando Ándale, perrón Ya que tengo varios, pero hay un montón Sí, no, no, no De bichos Pinche culo Salen un montón de... De calamares Pero de los luminosos También tengo yo esa tinta luminosa Y tengo 35 de la otra Aguas con esa ¿Quieres rastre arena? ¿Sí pudiste? Eh, sí Me acaba de salir uno Uno normal Voy por otro ender, ¿eh, amigo? Va, va No te pido, güey Lo sé Tengo ya arena de alma Excelente Excelente Pinche ender Aquí me era un perro ¿Tenéis algas? No, pero ahorita que se agarraría Las agarramos ¿Qué? ¿Cómo agarro las algas? Con las tijeras, creo No, creo que están tijeras ¿Eh? Sí Ven acá, amigo Mátalos aquí porque No te pegan Con ruido bien cabrón Dije, no Hay una araña Hay una pincha de suicida aquí ¿Dónde? Ah, esas chiquitas Son peligrosas Pero tampoco no No son la gran mamada Hay una grandota ¿Dónde? Debería estar lejos Ah, bueno Ay, este pendejo me asustó Ahí viene otro, ¿no? Ah, no, es el mismo Vamos Ahí está Excelente Vamos a matar a esa pinche araña, ¿no? La grandota Que nos esté chingando La mamalona Hay otra Ah, no Aguas, güey, aguas Necesitamos creepers también A ver si me salen, pero No, no, no Se me clasé Se me No Se me Se me esto Los FPS Se me congeló Todo No sé si estoy viva Si estoy muerta Ah, no estoy viva Uf No, no es muerto No es muerto Amiga, se me congeló Un puto agua Cuidado Llena de zombies Como quieras Estás en directo Cualquier falla De ese tipo Pues Creo que se puede Pues Hacer algo Puto miedo Hace algo ese güey No sé que hace el Drácula Pero hace algo cuando pega Amigo ¿Eh? No, no hace nada Pega bastante Pero no hace nada Y como que me rompió algo No pega pero algo ahí Hace algo Cojona el sonido Pero yo creo que no está Creo que rompe mucho la armadura O algo así Ah, bueno Eso puede ser No, una de dinamita ¿Cómo? Que tengo que matar a un creeper Ah, ok, ok O sea, ¿lo mataste? Sí, sí, lo maté Lo maté Tengo la dinamita Ah, ok, ok Perfecto, perfecto Estoy a ver por aquí Porque en el agua estoy safe ¿Sabes? Sí, por eso Hay que irnos al agua Por eso te digo Vámonos a vivir a otro lado Vamos, mierdas Aguas Aguas, aguas, aguas Por pincho balabría Álgase la verga Dele, cabrón Dele, güey De Drácula Vamos por las algas ¿No? Vamos, vamos, vamos Vamos, amigo Ah, tengo para hacer tijeras Igual puedo conseguir Yo tengo tijeritas También Por eso no te preocupes Porque no vengáis al agua No vengáis al agua Estoy yo Creo que son esto Con la mano Sí, yo creo que sí ¿Qué nos falta entonces? No, no, eh Con tijeras, creo yo Nos falta Pólvora Y lo de la brújula No, no sé qué tirar Lo de la brújula, creo ¿Qué le falta a todo este, güey? ¿Es esto, chat? No sé Algo le falta a mi granja Pero no sé qué es Tengo que checarle Quiero ver si encuentro Un pinche Trident Creo que son trampillas Me faltan muchas trampillas ¿Son algas? ¿Es increíble que está ahí? ¿El qué? ¿Dónde? Yo estoy en el agua, eh No, no estoy por ahí Eso no es Ah No es, ok Por dos Tengo bastantes Estas son algas, ¿no, chat? Gente, Judy Son más largas Cuidado, ¿eh, Judy? Oh, no ¿Mandé? Estas son, creo Mira Creo que es esto de aquí abajo No, creo que no son ¿Cuántas algas necesitamos? Ya las tengo todas No, no son Sí, sí, sí ¿Sí son? Ahí tengo que aparecer en el mar abierto Nada más tú tienes que tener Tijeras Oh Ah, ok A ver Las tengo ¿Cuántas son? ¿Entonces qué chingados son esas mierdas? No, dicen que son más largas Y que salen en mar abierto Ah, sí Este es Tijeras ¿Cómo, Nio? ¿No es esta de que está aquí? ¿Las coordenadas del portal? 115 ¿Cómo estas? 15, 11 A ver, ¿auntas, Judy? A ver No sé si son las mismas O de las que estás cortando Sí ¿Y son como de las mismas verdes? Sí 80 112 48 No, se me hace que sí son las mismas Sí, son las mismas Tenemos que ir a mar abierto Es que ¿Y dónde hay mar abierto? Yo estoy por una zona donde hay agua Pero se termina Cuidado, Judy Si quieres Regresarte a la casita Ahorita que estás seguro Que es de día ¿Para dónde vas? Vamos muy lejos Vamos muy lejos Vamos a buscar algas en mar abierto Entonces está cabrón ¿Por qué? Pero ya está Pero ya está Swiri, ¿no? Repíteme otra vez Pero no sé si es mal abierto No, 80 Dice que está en río 112 48 ¿Esa cuál es? Para la nuestra La subida de la otra es 115 15-11 Yo voy hacia allí Que estoy aquí Son largas Vale A ver Y patas de conejo Tampoco tenemos, ¿eh? 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 Mira una abeja ¡Bitch! ¿Qué le hago a la abeja? ¿Qué le hago a la abeja para llevarle el panal? ¿Cómo la atrapo? Es que no tengo ni idea, chat Ok Es que yo también tengo que ir panales también Una vez flores Está el culo Tiene el culo lleno de flores De, perdón El culo manchadito El culo manchadito Sí, con manchas No, no, no No trenen manchas Si tienes que ponerle flores Si te pones la flor en la mano Te sigue Ah, ok Ay, ya le puse la pinche flor aquí A ver si no me le cago Ahí está Mira, vente Vente, 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 motherfucker ¿Dónde están los pinches creepers? Salen ahí a los random, ¿no? Sí, sí Es que me ha salido El rato que llevo aquí Me ha salido uno solo Igual voy a volver Antes de que se haga de noche Inga, su madre Silver, ¿dónde andas tú? Yo en el río No, 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 ese día Yo en el río Buscando Ridente Sí Vale, vale, vale Yo también voy a ir a por el tridente Pero es que estoy mazo cansada, ¿eh? No, no te la juegues, pues Me estáis diciendo los números Y yo perdiendo la piel Eh, habéis traído panal Pero no tenemos abeja ¿Tengo una abeja? Aquí, ¿cómo la agarro? Ah, ¿me sigue? Buah, no me va a seguir Si con la flor te sigue Si conseguimos dos abejas Podemos reproducirla Yo traigo una Pero no me va a seguir Y por si estoy en el agua Sí, yo sé, chicos, yo sé Sí, chicos, yo sé Yo agarré el... Mira, yo agarré el tridente Mira, yo agarré el mar abierto, ¿eh? Necesitamos buscar uno Creo que encontré mar abierto Tomen captura de las... Apunta coordenadas Apunta coordenadas Yo siento que deberíamos Ser un túnel, güey Para que este río Y para el mar abierto Podríamos hacer un túnel De los aldeanos A nuestro portal Alén Y luego un túnel A nuestra casa Oye, me estoy perdiendo, ¿eh? Me estoy perdiendo Y la abeja está bien pendeja Tal vez voy a necesitar ayuda, amigo Yo me acabo de perder Hinchabeja de cagada Es que a lo mejor te cunde Es que no, la abeja o una de dos La llevas con una de dos Hay tres formas de llevarte una abeja Que se meta en el panal Porque está cargadita Y es de noche Por allá ¿Vale? Y le rompes el panal O te la llevas con flores O te la llevas con cuerda Toma, niña Pues es ahí No, ya tengo, ya tengo ¿Te ha sobrado algo? Eh, ¿me estás escuchando en Discord? Sí, me oyes No, no, no me ha sobrado nada Justo me he quedado Hasta conseguir exhalos Pero me has dado seis Pero que tengo para armadura Me has dado seis Bloques Eh, ¿cuántos me has dado tú? Uno Toma Vale, pues me faltan los cinco Que lo tengo justo perfecto No, guarda por dónde se vuelve Sí, pero da igual Guárdalo Eh, pendejo Ese era mío Pinche mierda Perdón, perdón ¿Por qué? ¿Dónde era? No, cógelo tú Porque yo es que el fluctu Estoy que me caigo a pedazos Cógelo porque alasco Alguien lo va a necesitar Y que se craftee lo que necesite Porque yo ahora me desconectaré Creo yo Vale ¿Por qué, mía? Y luego ¿A cuánto creéis que tarden Para que nos digan La receta? Que necesitamos la revivir ¿Quién sabe? Pues no sé Supongo que Ahora o así No sé si va a ser un parón Ver si descanso Y volver luego Porque estoy Cansada Cansada No me acuerdo ¿Por dónde es? Me ha hablado, Ren Por la lava ¿Dónde hago las catapultas? ¿Dónde el tepe o aquí? Eh, aquí en los aldeanos Que se ve sitio grande Yo por ahí no he venido Ren, ¿estás ahí, Ren? ¿Cupo se ayuda? Necesito que me hables Ah, no mames He estado muteada todo este tiempo Este... Siendo por la granja de creepers Pero ya voy aquí con la abeja Ah, ok, ok Y si se puede hacer Con los aldeanos Ahí donde están las papas O algo No sé si tengan que estar expuestos Eso de las catapultas Estaría chido Para no correr riesgos ¿Qué estoy haciendo yo La zona de las catapultas? Vale Pero necesito las alguitas Ok, ahorita voy por ellas Judy, he vuelto Y traigo abeja ¿Qué tal? Ojo, ojo Y antes de que anocheciera Ay, papá Ya ves Tengo que encerrar a la abeja Al parecer ¿La meto ahí con los aldeanos? ¿O se la tengo que poner lejos? La igual O la tengo que poner junto al panal Es diferente realmente Yo la verdad no me preocupo O se la tiene el panal, ¿no? Pero hay que encerrarla No, las palabras Se puede romper Porque tengo Bending ¿Te ayudo, Ron? Estoy tranquilo, güey El tipo de cotidio traje También bajó mucho La gente De la mañana Como 30k Más que andalos de estir Tampoco se ven Cómodos haciendo Será por eso Es que Es una serie, che Está muy cabrón ¿No cree que yo debió Ir con ella a la nederite? Con piel Tiene el color Ay, mira qué hermosa Sí, ponte la Como una casita El panal Ah, se metió Se metió Sí, se metió Se metió Encierrala Ahora enciérrala Justo, ¿eh? Vale ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? Pues no sé El chile Pero con que no se escape ¿Qué pasaje Antes de irnos? R, me están pidiendo La pechería Ahí voy, voy, voy Ya tengo la abeja Ahí, voy para allá Ah, bueno ¡No, pinche pendeja! Se nos escapó Por abajo No mames Flores, flores Tengo una coja flores Y... Sí, ya la tengo Ya la tengo Ahora sí La meto Y luego me salgo Y le cierro Ahí va Va, va, va Aguanta, aguanta ¿Te salió o no? Alguna No, no se ha salido Bueno, ahí está, ahí está Ahí voy, voy Que tiene botones Ahí está, listo Ahí está No se sale por arriba, ¿verdad? A ver, déjame ver No, no se Pero le puse Creo que techo Realmente, ¿sabes las cores Las cores de la casa? Ahí está ¿De la nuestra? Sí 730 700 300 ¿Se las puede poner en el chat nomás? Escribir así en el chat 760 90 355 Sí, te las escribo Gracias, gracias Así, más o menos Pero Pero en el Ándale, gracias Ahí está, ahí está Por los portales Voy a ir crafteando, ¿vale? Estoy haciendo de noche 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 Leones de momos ¿Cuál se libera mi pendejo? Fuera pincha ratiza No hay pedo, no hay pedo Luke, ¿tú tienes oro? Sí Abajo de la boca Si no me pones en nada ¿Puedo agarrar? ¿En tu casa? Sí, bueno Ahí, bueno, sí Mira a ver si hay ahí Están culos, no están culos No están culos Sí, sí hay ¿Quién están los arbolitos, eh? Que vaya con cuidado Ah, soy yo Bueno, mejor me voy a ir ¿Qué coño más silbao? Iber, ya regrésate Ya es noche ¿Dónde estás? Sigo aquí, sigo aquí Si es muy noche Quédate en el agua en la casita Ok ¿Te sobra madera? Sí ¿Cuánto necesitas? Dame dos Dos de madera sin refinar Ten Pinche perro Quiere que vaya para afuera No, tanto no quiero Si es para hacer un poquillo de... Ah, ok Es para hacer... Carbón de... Ok, ok, ok Para unas antas Pinche puto Quiere que salga afuera Pero no va a salir Luego tendríamos que hacer unos cuantos botones para el camino Pero bueno, al menos el bato está aquí Vale No necesitas más, ¿verdad? Ya para... La base de Alka está cerca de la casa, ¿no? Sí, literal Ah, vale, porque estoy viendo la base de Alka Pero no... No, está encima de la montaña Ah, ok Es que no sé regresar Estoy viendo la base de Alka Quédate con ellos No, no, no lo mates No, no lo mates No, no lo mates No, no lo mates La tengo ya Ah, lo mató Ahí está Así que no regreses Yo no quiero salir, güey ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Alguien me lo recuerda? No, ni yo sé No lo sé, la verdad Estoy tan dormida Sí soy No sé qué estoy haciendo, eh Os lo juro No sé, me estoy dejando llevar Ah, el polvo El carbón Tacos del pastor alemán Antorcha Sí, sí, sí Un creeper ¿De los normales? Ay, sí Pero está con dos arañas Dos esqueletos Un bicho de los palos esos Quédate con ellos Sweetie Quédate con ellos Y rolea, rolea ¿Con qué? No, no, no Todavía No, no, no Estoy en medio Para mí que me cego los bichos Digo, ¿qué dice? Digo, ¿qué está hablando? Según yo no No, porque me quieren matar Y ahí hay otro No, no, o sea Estoy en medio del agua, eh ¿Cuánto le falta? Me encantaría Que te metías con los bichos A rolear Ah, pero quiero matar El creeper, eh Lo que pasa No era más para allá Ahora hay que ir A ver si lo hemos calculado ¿Voy a hacer solo uno? Vamos a hacer solo uno ¡Qué susto! Me ha dado este pendejo Qué mucha tacuache ahorita O si no A ver Ah, no, ya sé Se salió, ¿verdad? Una muertesilla de chill No, no Espérate Ay, perdón A ver, continuamos Vale, y hay que bajar más Pica hacia abajo Así abajo Así abajo Que nos viene bien Que haya distancia Porque las arañas Atraviesan, chicas Atraviesan el techo, eh Hay que tener Más de distancia mínimo Ay, estoy rodeada De bichos Me gusta mucho Estar aquí, eh En el agua Vale Eh Recordarle a todo el mundo Que ya se puede ir Por el pasillito Al portal del Nether Que no hace falta Que vayan por arriba Vale Vale Lo digo porque Lo he tapado Para que no Gilbert, te voy a dejar En tu cofre En la pechera ¿Todo bien? ¿Estás bien? Yo sí, sí, sí Yo estoy a otra madre ¿Alguien está en la aldea? Cierra por aquí, ¿verdad? Cierra por arriba Siendo bien, anda bien Eres un pez Prefiero ahora Ser la rata acuática Ser la rata acuática Hay mucha agüita aquí Vamos a hacerlo Ah, vale, vale Esa es una esquina Y en otra esquina Fluctú no tiene En un cuadrado Ah, ratatú Sueño norteño Ahora mismo Y en cada una de las esquinas Te va a salir Te va a salir Estamos a salir Una pincha rata Vas a ver Hay un creeper Hay un wey Es que tengo Tres creepers aquí Pero He matado a uno Pero está rodeado De bichas Puedes matenlo Sí Porque Está rodeado De arañas Igual estamos Farmeando Estamos farmeando Pinche Estamos como Farmeando Experiencia también El pez es que No sé cómo ir rápido En el agua Chat Igual quiero matar A los creepers Para que se me quede Ahí la TNT La dinamita Que si es una araña Oigan ¿Todo bien? Todo bien Todo bien Te mandé Te mandé yo una Soli Aquí en el Discord A ver Déjame Ahí voy ¿Qué chica? ¿Qué chica? W W Ya es que le piqué W Y así es como nado Vale Listo ¿Salió alguien ahí? No Están los arcos Mira Hay zombies ahí Ahí está Te va a salir Chata Sale Wey W Voy a usar Pero ¿Una sola abeja Hacen miel? ¿Como quiera o no? Sí Ok Ok Podemos Pero para tener Perfectamente Pero hay que dejarle Muchas flores Déjale muchas flores Vale Un cubo de agua Necesito un cubo Un cubo de agua más Eh Sí Dame el cubito Dame el cubito Corazón Para que no se vuelva a repetir Esto Anda Open and control Ya le piqué control Chat Ven 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 Ah Lo tengo hecho ya A la agujera ahí Toma Como es cuando nado Para arriba Es cuando Tengo muchos bloques Yo no Mira control 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 W Control 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 Nada wey Sí En el del medio Siempre hay que pelear No en los lados En el del medio Vale Perfecto Igual Para que no se líe Voy a hacer uno de cuatro Qué vergas Espérate Para Dura para él Arriba Está bien Está bien Tiene que ese güey Tiene tridente Control Tiene o no tiene No No tiene Como tiene ese pinche De este chat Me sordeo Lo podemos quitar O sea Esto Uno si vena Tenemos que conseguir uno Porque sé que lo puedo vender Luego en un futuro O algo ¿Qué pusieron aquí? Ah ok Pero no están Desfamiendo Ni verga Ey Pinche delfín Culero Ahí se la verga Mira hay otro Pinche puto ahí Ah no Pero este zombie Ahogado Normal No amanece nunca ¿Qué? ¿Ese güey tiene? ¿Ese güey tiene? Eh Diez minutos Cariño Diez minutos Vale Ah no Tiene una pinche De eso Para empezar Quinto día No podrían haber puesto Que aparecieran Solamente por la noche ¿No? Las arañas y eso Imagínate Podrían Hola Muchito Hola mi amor ¿Cómo estás? Estamos aquí jugando ¿A dónde nos mudamos? ¿Allá para el agua? ¿No? Yo que para el agua El chili Ya estamos despreciando Mucho tiempo ¿Pero tenéis algas? No amigo No Apenas que se haga de día Y ya vemos No te ha sobrado nada De nederite ¿No? No Voy a guardar yo el bloque Aquí Voy a operar Con el nederite ¿Podría? Me ha sobrado Mucho Gilbert ¿Te veo en la granja De Creepers Para ir al Por algas? Ahora sí Dale al Al río Ahí te veo en el río Entonces Aquí ando valiendo verga Vale, vale Judy ¿Cómo va todo? Pero vas a estar Para la araña ¿No? Todo bien Todo bien Cierto, cierto Puedo poner un agua Y puedes poner Botoncitos a la abeja Sí, aquí ando Por la abeja ¿La abeja? Ah, ok O sea, botones No sale la pinche de mamada A ver, ahorita salió ahí un neder A ver, déjame me lanzo A ver, sí A ver, ¿qué salió ahí? Espérame, espérame ¿Qué se ve? Ah, esa es la pinche vejita Ay, qué bonita Déjala ver Espérame, espérame Espérame, espérame Ahorita no le muevas Ay Sí, sí, sí ¿Se ha hecho de día? ¿Ya se ha hecho de día, gente? Ya Su puta madre Ay, me cagué toda Me explotó Un 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 bicho de esos No mames, neta Me quito un corazón en el agua, eh Un corazón Sí, porque en el agua No destruyen Pero el daño Se sigue haciendo Ay, super No, no, no Ajá, me flaseo Ay, 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 ay Y el corazón a mil por hora, amigo Oye ¿Puedes que la de ciclopedia Sea ultra mega importante? Yo que sí La misión sí ¡Ay, no! Conjetar la misión sí ¡No! La beca se salió Aquí está, aquí está Ok Te abro, te abro, te abro ¿Y puedes? Sí, sí, sí Sí, sí, sí Pero el talán ya se muera Aguada, eh Aquí Ahí está, ahí está Perfecto, perfecto Es que lo del guardel Lo veo súper difícil Ahora sí Con el TP No te creas ni O sea, va a ser difícil Pero los ruseamos Al lleno y ya está Pero es que, ojo Es que si fuera otro momento Te diría que sí Pero es que ¿Te has cansado o qué? Estoy muy reventada Y me sabe mal Que pongas las cosas Y no voy a dormir Me rompió el TNT, la cabrona O quédate tú aquí Para el TP Ya está No, no Me voy a desconectar 100% Eh, lo que sí Fluctu Envíame cuando Cuando sepas Cuando sepamos Que se necesita Para la cuchara Vale ¿Quién ha mirado Un Enderman? Ya viene Ya viene Ya viene Ya viene Ya, ya voy Ya voy Para allá Estoy matando Sí, sí, tengo Pero es que no sale El vato con La pincha De esta, güey Por eso no No ha podido Sacarla, güey Cuando dé la receta Me escribes Por Discord A ver si sigo Despierta Y vemos si podemos Hacerla Porque es que Mañana va a ser Más difícil Vale Y luego ya Si podemos hacerla Vuelvo a abrir Stream y ahora Intento descansar Un poco Tengo tres de TNT En las creo De la derecha En patrón No, no me la quiero 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 O sea O sea O sea Colvora me refiero Me confundí ¿Dónde estás, Silver? Que aquí en donde hay río Vale En el bloque de oro Estoy desconectada Ahí estoy Perfecto Vale En el bloque de oro Estoy desconectada Donde la mesa de libros No me hagáis nada Ahí por fin Vale Vale No, es que aquí había otro Yo me voy de aquí Me voy de aquí Vámonos Pero métete el río No, güey No, pues vamos por las algas Aquí ando afuera Mira Vá, vá What the fuck Mi amigo El tryhard El zombie Tiene una patada araña Ah, me la soltó ¿Dónde estás, Ogete? Me la soltó Súbete, súbete La pata y conejo Es bien difícil, ¿no? Eso sí Pero una patada araña Hoy Hoy qué Pinche Enderman, creo Ah, ya lo vi Ya lo vi El pinche conejo ¿Dónde puede estar, hijo de su puta madre? No sé El pinche perro ¿Por acá, por acá, eso qué? ¿Tú bien? Por acá, mira Sígueme Cuidado, eh Hay un No voy a subir donde al Capón En chinga Aquí hubo alguien porque tumbó Vámonos, chat Hola, verga ¿Quién vive aquí, güey? Epa Se mamó Nosotros podemos vivir acá, ¿no? En esta Aquí en esta isla, mira ¿Será? ¿Será? O sea, más para allá Sí, yo creo que es meta Hola, verga ¿Quién vive aquí, güey? No sé Es una grenja nada más Y podemos hacer de qué Un portal Aquí Quien nos lleve allá Con los aldeanos Y ya tener el túnel De los aldeanos Para irnos al O sea, por ahí adentro De los aldeanos Irnos al Al gulash Al gulash Ya está Déjame como Ah, ok ¿Qué pasó? ¿Vamos, nada? ¿Quién es Kingy? ¿Por qué la alquilaron? Ah, es un podcast Que tiene el chavo Es el que jugó bien ¿Qué, güey? ¿Quién vive ahí, cabrón? Mira, ahí está la montaña Sí, plataforma voladora ¿Dónde, güey? No, no, no A la verga ¿Dónde estás? No, mames, pendejo ¿Dónde estás, güey? Aquí estoy, güey En el río Ven, aquí, aquí Voy, voy Mira esa mamada A la verga No, pero eso es una Trampa de mob, ¿no? Ah, no sé Es una Sepa la chingada que es Pero qué pedo, ¿no? ¿Quién vivirá allá? Judy, ahí va a ir Vicky Y le das la armadura De la pechera ¿Dónde está? Está en el cuarto de Silver Que hay en nuestra casa Ah, bueno Una pechera ahí de nederita Ok, ok, ok Eh, pero podemos farmear ahí No, es una granja Yo siento que es un Pero es que no sé Quién sea Primero vamos por las algas, ¿no? Y luego ya vemos ¿Para dónde nos mudamos? A algas ¿Y qué hacemos con el guarden? Me preocupa eso Pues Shadon, Shadon Shadon, que es el rifle A ver qué le vendemos A mi compadre ¿Y las patas del conejo? Silver Eh Oli ¿Tú ayer llevabas La antorcha esa olímpica? La que te hacía correr más No No, no, no ¿Y por qué te mató? No, pues no Es que no son Son todas las antorchas No, esa nomás ¿En el inventario? Esa madre One shot Pero ¿Y en el inventario? Las tenía en el inventario Que yo sepa Pero normales No en la olímpica Lo suyo es Que con el TP Se quedó uno en base Y si queréis vayamos Porque ya está Si necesitamos un... Este güey tiene esta mamá Déjame chilo Si me lo suelta Vale A ver Ah no Sé que sí Ah mira las pinches ovejas Tanto que necesita lana Y aquí un verbo Mira güey Es un portal ¿Dónde estás güey? Tengo tres detenentes No lo sé La verdad O sea ¿Dónde estás tú? Aquí ya te vi ¿Matamos las ovejas? Ahí vengo No Ok Me desconecto Yo me desconecto Ya no me quedo feca Vale vale bella ¿No tienes? Eh sí papas Sí tengo papitas también Vente vente Voy voy Es que correr para llegar ese pedo Sí porque ya se va a hacer de noche Aquí estamos pendejeando Vámonos 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 Pinche pollo salió ahí Hay desierto aquí güey ¿Has visto desierto cerca? No No he visto Pero ya andamos bien lejos Ahorita tal vez vamos a tener que Que hacer una casita de campaña aquí Va 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 No pues en el mar Aquí es el mar güey El de todo derecho Ah ya lo vi Ya lo vi ¿Lo ves amigo? ¿Lo ves? Sí 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 Ah no Es un lagote no Pues mar abierto Creo que El lagote para ir a mar abierto Sí verdad Yo quiero Vayamos por el río güey Porque Es mejor Hay otro pinche panal Mira un panal Sí 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 ¿Trae botellas o no? No güey Ah pero no está lleno Está ni agujeros Creo que eso es que está Ahí todo vacío Todo jodido Todo bueno está Pero me lo llevo Me lo chingo ¿Dónde está el pendejo? ¿Qué pedo? Ah ya lo vi ¿Tú no tenías coordenadas güey Para el mar? No Ah no sí Ah no Pero debe de haber mucho mar ¿Dónde será? Revisa el chat Ah yo Dímelo Judy ¿Qué pasa? Es que llegaron acá Ah ¿Ya llegaron? ¿Ya llegaron? Sí Ya llegaron Vente amigo No te quedas muy lejos Te voy Subiste arriba Sí 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 Vente con los puros árboles Ahí donde está lo rojo Y luego puros árboles Córrele Córrele Que se va a hacer de noche Espérame Espérame güey Nos hace falta algo Dicen que si queremos algo A cambio ¿Cómo? ¿Qué querían? ¿A cambio de qué? ¿De la pechera? No Si es de ellos No pues es de ellos No 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 Nada Es de ustedes Dicen que es de ustedes No hay pedo Al rato nos vemos Diles allá Negoulash Sí 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 Ya A la misión de la revivisión Ya quedó Ya quedé Eso fue Dicen tu piel La Judy Quiero conocerte Yo solo quiero ser tu amigo Contigo Oye pero ¿Estás buscando algo o voy? Ya lo estamos buscando a nosotros ¿Estás buscando a alguien? Ver tus labios solos Llenos de ti Qué bonito Pinche chat Pinche chat Pinche chat ¿La ves? Silver ¿Dónde estás? ¿Ah, te sale el río? ¿O qué? Sí, me va en río Anda en río Ya te ve Ya te ve Ya te ve Ya no por acá Pero arriba En la superior Creo que no lleva En ningún lugar Güey este madre Sí, no Creo que sí está cerrado El pendejo este Chicos Sí Déjame ver Para arriba Y si puedes Ahorita si ves arenita ahí Como más arriba En el agüita Para hacer una Que se acompaña en el agua Dale, dale Si puedes hacer la casita ahí De una Porque si es un puto el agua ¿Qué hago? ¿Arena o qué hago? ¿Qué? No, o sea La casita O sea Por arenita o así Una casita O para acampar Ok Aquí le estoy diciendo Mira Ya está Ya está No, es que no tengo bloques Güey Pero bueno Entonces para pasar la noche Voy a checar Si voy a matar a estos pendejos Si antes sale algo Dale, dale, dale Si se conecta la reverse Ya no le sale el error ¿Qué fue el error? Ah, es que decía Que le salía el error Del launcher Así que me había salido a mí Pero ya no le sale Puedo conectar Te quiero mucho Inche mugrosa rata Rascucha No te mueras Amigo, voy a Ok, ok Voy a Al baño de volada Ok Va, va, va Va, va, va Chas, mañana le voy a dedicar Al BR Porque Si está cabrón Ok Para que Mañana No se pierda Las costumbres Sí, sí Tengo casco Chas, sí Tengo casco Voy a agarrar Ese lápiz azul Chance sirve para algo En un futuro No vaya a ser Sí, ¿verdad? Sí, para encantar Cosas Mañana es viernes Mañana qué es Mañana es jueves Amigo Mañana es jueves Mañana es jueves Sí, mañana es viernes ¿Viernes? Ok Vamos Ahorita salieron Un chingo de changos Aquí Los viernes De Bunny Son mis días favoritos Te vienes de estrena Te vienes de estrena No No mames No 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 ¿Cómo? ¿Tienes de arca rucas? Sí, sí, sí ¿No? Vomitando ¿Y a poco sí lo cumples? Ey, ¿qué pedo? ¿Qué pasó? ¿Quién dijo eso, Judy? ¿Quién dijo eso, Judy? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, pues dice Flucto Viernes de arca rucas Y dice Judy ¿A poco sí lo cumples? Judy ¿Qué te dije yo, Judy? ¿Qué te dije yo, Judy? Usted ya está comprometida, Judy Usted ya está comprometida Ya, Judy Ya me apartaron Ya, ya te dije Primero tengo que decirle a Judy Que le voy a tener que quitar ese rol Que le caga Y luego, Judy Ya está esa palabrada Nada más que No te preocupes que yo no me enteraba Avísenme Sí, no te preocupes Tú, Judy Va a ir a Spring Va a cantar su tramo musical Ahora tiene que La boda y todo El bodorrio Alguien me traduce ¿Qué ha pasado? ¿Se murió el güero? Todavía no Ahí vengo Ahora sí Voy al baño Yo no me he enterado de nada No pasa nada No pasa nada No hay de qué enterarse Todo bien, todo bien ¿Por qué te ríes? No me estoy riendo ¿Por qué te ríes? Sí, te lo he notado No Sí, sí, sí Yo siento que podemos hacer una Una casa acuática, güey 100% Dionito está rodeado de agua Ya no lo haría Ya quiere, de hecho Vivir en el agua Está muriendo Escucha los ahogados, güey Pero no los miro, güey Pero sí está más peligroso Este que la otra, chat Clip de la muerte A ver, chat Una disculpa Yo sé que tal vez es aburrido Este pedo, güey Yo sé que están bajando Los viewers Pero la neta Son oportunidades Que no puedes aprovechar, chat Y ustedes lo saben Sí que los quiero mucho Buscar más pinches monstruos, güey A ver qué chingadas puedo buscar Hierro Me falta hierro ¿La verdad? Es viernes de fondo Y se compensa Ya está A la verga, chat Al menos no musiquita Es que no sale nada, güey Mejor esperar A ver, mejor regreso Tú dale Exigiremos los fieles Hasta que haga Lindo lugar Para hacer una casa La neta Sí está muy bien Este lugar, güey Bueno, no me gusta No me gusta Que los dos están aquí A este lado O sea Planeo como una Una antorcha Una cosa ahí Para ponerme Esa madre, güey Y no más Lo ideal es irse al mar abierto Sí, güey Lo que estamos buscando Estamos buscando un mar Se me ha caído O vosotros también Eh... A Marky No ¿Qué es eso de aquí? ¿Qué? ¿Sí lo actualizaste? Sí, pero si estás jugando Acaba de caer No, quién sabe A lo mejor Voy a mear Voy a mear, ché Voy a mear Voy a mear ¿Qué quieres, perga? Ya cuatro meses Muy bien Ah... Ya llegué, ya llegué, vergas Ahora sí, chas Checa whatsapp Amigo, ¿ahí estás o qué? Simón, Simón, vámonos Dicen que ya no hicieron receta, güey Vámonos o qué, vámonos o qué Eh, fuga, fuga Ah, fuga, fuga Todo pendejo, vámonos Sí, André, vámonos Hay un vergazo de monstruos aquí, güey Un vergazo, güey Eh, güey, hay un chingo, güey, de mugrero aquí, güey ¿Aún así? Ah Vámonos aquí, ya disc corté Pero no tenerle que picar el pinche botón Va, va, va Pero sí que pedo, salen un chingo de cosas Ah, la verdad Brincó Hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Siete, ocho enemigos Lo que estoy viendo, güey Aquí está algo O vamos a otra parte, si quieres Hola, verga Tranqui, tranqui, tranqui Aquí lo mando a la verga Este Sí, vamos a darnos la vuelta O para acá Ah, ah, pues aquí estoy Vente, vente, vámonos para acá, güey Vente, ahora sí Vámonos, vámonos, vámonos Sí, vámonos para acá El güero se murió Se aventó un pipe 2.0, dicen Yo reviví esto 10 veces Y luego que a ti qué chingados te calo Que te están cogiendo cada vez que me revivan Ahorita duele el culo ¿Cómo está el pedo? Vámonos de aquí, vámonos de aquí Al final, al final revisamos las muertes, chicos Véngase, véngase Sí, 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 sí Venga, vale Todos juntos Con la mano Ya, para qué me la luteas, pendejo Y ahora sí me están dando pinches conchitas Y la chingada ¿Quién? ¿El vato? Metieron arañas y los vampiros ¿Los ahogados? Sí, sí, sí Yo lo sé Y eso sé que no sé Ya no vas a ocupar la arena, ¿verdad? ¿Yo? Sí No, el surson ya Tengo ya todo preparado Solo necesito la jalga Ah, ok Es que no hemos encontrado mar Y pensábamos que esto era mar Pero... Sí, no era un pinche No, es un lago enorme Aguas, amigo No traes por hielo Vente por acá conmigo No, no Estoy aquí Por la izquierda Pero no tenéis jalga No No, lo estamos buscando Estamos buscando Esa es nuestra misión Ajá, esa es nuestra misión Estamos intentándolo, pero... Ah, cabrón Sí, güey ¿Vais a seguir intentándolo? ¿Queréis que vaya con vosotros? No, no Estamos muy lejos A ver Sí, estamos muy, muy lejos ¿Nos la jugamos? ¿Se vale verga la nieve o qué? Dime Pues un poquito Me pelea la verga, ya sabes Pero cuando te mueras ¡Ah, la bicha nieve la vale verga! Así es, así es Cuando me muera voy a llorar Pero pues es que Es lo que le está diciendo ahorita A la gente De que Ajá Pues tengo miedo Ni modo que sea yo La pinche Reata Este Reata, sí No soy pinche Shadow No Farfa, ¿no? Pues free Pero pues Prefiero yo jugar con mis amigos Y que estén vivos Y pues si nos morimos Nos morimos todos a la verga Que andar ahí Que es una serie No tiene sentido Sin divertirse Ajá O sea, ¿para qué? Nomás ahí voy a estar Nomás valiendo verga Pues no Prefiero arriesgar mi vida Pero divertirme Exacto, exacto ¿Eh? Eso me enseñó Shadow Yo no, Judy Yo no, Judy Sí, sí, claro, claro Concuerdo ¿Algo dijo eso Shadow? Voy a llorar No Pero Shadow me cae con madre La verga Mi compadre Shadow Sí, la verga, sí Estoy emocionado Eh, güey Vamos a la jungla, ¿no crees, güey? Creo que por aquí no es Tú sígueme, tú sígueme Me estoy saliendo de la jungla La estoy atravesando Pero saliéndome Ok, ok Nada más con que no caigamos Allá abajo de los árboles Ok Y ya salimos, mira Hongos y muta y árboles Pero no hay pinches algas Voy a echarme unos pinches hongos, amigo Para alivianarnos todas Ate, 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 ate ¿Y no tienes hacha sin toque de seda, tú? ¿No hacha normal? No, sí tiene toque de seda Toche Vámonos ¿Vamos para arriba o qué? ¿A dónde vamos? Espérame un segundo Es que vamos a necesitar La pinche de hongos ¿Para qué? ¿Para qué? Vamos a ver Porque estos siembran Se siembran Y se necesitaban para algo Pero no me acuerdo para qué Para algo como pociones O algo así Voy a hacer una escalera Para arriba de los árboles Para irnos por arriba Ándale ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Vámonos Creo que es mediodía Vente, vente Ah, bueno, pensé que Bueno, pensé que era mejor No, o sea Ah Sí, por eso Ahora, aguantame ¿O no tienes cubos, güey? Yo no tengo cubos, güey Yo no tengo cubos A ver Déjamelo ya A ver Ok, ok Vale, vale Ya ¿Dónde estás? Aquí en los árboles Me encuentro Dos mil trescientos cincuenta y nueve ¿Dónde estás, mierda? En los cuatrocientos veintinueve Arriba, ¿no? ¿No te subiste? Sí, 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 sí Mira los bloques de piedra ¿Los viste tú? No Los míos son rojos ¿Dónde estás, güey? No te veo Estoy arriba de los árboles A ver, a ver, a ver Estoy regresándome ¿Qué vergas? Ahí estoy, ahí estoy ¿Dónde? Mírame, mírame Aquí, aquí Ah, ya te vi, vergas Acá, acá Vergas, ya te vi, vergas A ver Vamos, vamos, güey Ando bien culiado, re Ando bien culiado, re No mames No, pues yo también Pero, ¿dónde está la diversión? ¿Dónde está la pinche diversión? Sí, en la pinche acelerada del corazón Ahí, ¿a poco no los tienes ahí con el pinche culo en la mano en chat? Andan ahí como No, que no se me mueran Andan ahí Mira, Silbert Mar Mira, Silbert Agua a la mesa Voy a hacer una mamada Vente No mames Sígueme Hola, vergas Tírate ¿Qué son estas pendejadas? Mira, hay la fauna bien diferente No sé qué son esas, vergas Llévatelas Porque no sé qué Nunca vamos a volver aquí a la verga Espérate, yo no tengo Estoy con la chingada O será la tierra prometida, amigo La tierra prometida ¿Será que aquí será nuestra? A lo mejor aquí sale ¿Es nuestra tierra prometida? A lo mejor aquí Oye, oye, oye Una cosa, una cosa Ya tengo algo Ah, ¿en serio? No, no mames Chingas a tu puta pinche madre Con todo puto respeto ¿De dónde la sacaste? Eh, pero desierto, desierto Desierto, desierto Sí, conejos Oye, Flux, tú ¿Pero dónde la sacaste? Eh, de alta y estos Que ayer tenía mucha Ah Ah, aquí, aquí No, más poquín Ya veo A ver, conejos, conejones Podéis volver Vale, vale Ok ¿Qué actos? ¿No servirá? Cactus Pues chingate uno Mira, un conejo Chingatelo, chingatelo Luti, luti, luti No corras Tengo luti No corras, pinche perro No lo hagas más difícil ¡Ah, mania! ¡Ah, mania! A ver Ya la tengo, ya la tengo Arregla, arregla Arregla, arregla Ah, perfecto Solo era una Hay que buscar más, ¿no? Sí Sí, sí, sí Me asusté porque pensé Que nomás había dado cuero A ver, a ver ¿Me cubres o qué? Mientras Para arreglar aquí Pinche inventario mierda Que tengo, güey Ah, sí, 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 sí En corto, en corto Que ya me anochece Tira los tiradas Yo también tiraré la cagada Esto Esto Chingada, madre No sé qué tirar, güey ¿Leder? No, verdad No vamos a ocupar Un chingo de pescado, mierdas No, llévate el pescado Porque a veces Sí es bueno en pescado No, ya lo tengo No, 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 no Pero bueno Ya con esto Tenemos una patita Hay que buscar más Ok, ok Aquí anda Aquí anda a saltar Tengo otro pinche hijo Su puta Ay, no, no Mátalo, mátalo Con lo tín Sí, huevo Vámonos Tengo No, me dio Puro pinche cagada, güey No, hombre Aquí va a haber más putos, güey Tontas, tontas No hay que alejarnos, güey Porque si no vale Cuidados Sí, sí, sí En la noche va a valer, verga Sí, sí, sí No, no, no 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 No, no, no Sueltan patas, me dice Ah, ok Ah, ok ¿Dónde estás, verga, dónde estás? Aquí, donde estábamos En la zona roja Me estoy subiendo Para que me veas Zona roja No, roja, no Pero entre ¿Qué dices, floja, tú? Nada, nada No, dinos Ah, ya te vi Ok, ok Así que me lleve el pinche cactus, güey Pues sí Llévate uno Si tenemos inventarios Déjame, me llevo varios también Porque no se vayan a ocupar No voy a hacer, no voy a hacer, no voy a hacer A ver, güey Igual yo siento que me siento un poco que ha protegido cuando O la virga Cuando andas drogado o ebrio O la virga No, cuando estoy en el agua, güey Mira, chiste, no Ah, sí ¿Dónde están los pinches conejos? Los ando buscando Pa' chingarme el hueso Van a tronar Por avergan los compas Pero aquí andamos Al cien y al tiro Aquí podemos vivir, güey Aquí está muy bueno, la verdad, eh Mira nomás ¿Cómo están? Mira nomás ¿Qué encontré? Un pendejo ¿Un pinche bani bani? Dos pendejos Pero pa' carne si nos dan hijos de su puta madre ¡Chingatelo! Sí, son chiquitos, pero ¿No crecen los chiquitos? No sé Pa' la verga Yo ya los maté Pa' qué preguntan Mira ren, ¿cómo eres? Al chileira nomás Y en una Hola, virga Mira esto, güey Mírame un poco ¿Qué es eso? ¿Cómo? Pug Pug Minecraft ¿Quién vive ahí? No será sprint No creo que alguien vive ahí, güey Está muy construido, ¿no? You found it No, no está construido, güey Amigo Está oscureciendo ¿Hacemos la casa ahí, no? Abrimos un pozo Sí ¿Qué nos quedamos? Sígueme, sígueme Faló de líder, líder Ápérate, pero aquí hay piches Allí hay algas, dicen Ah, pues ya tiene algas fructu Aquí, 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 amigo Vámonos Oye, amiga Aquí Aquí Rápido, que me da miedo ¿Qué voy, amiga? El bioma de mag, dicen El bioma mar A la verga ¿Qué? ¿Qué? ¿Hay qué chingos de water, motherfuckers? ¡Ay, cabrón! Y hay una araña también, ¿eh? Baby, tú paliacote Es diferente No puedes poner music Trae que la mata Voy a farmear aquí, ¿eh? Pues me supongo que sí, ¿no? A la verga, qué pedo A la verga A la verga Me respondió toda pinche Cuidado peluche Ay, ya sé, güey Ay, ya sé, güey Güey, me cagué ¿Qué es? Tengo fío, pero te estoy diciendo lo que es Yo tengo una pata Tengo una pata ¿Qué colores? Azul, rosa Tengo una pata Vamos a tener que partir más De rosa Vergas Vergas, se mamaron Está bien Está bien, ¿no? Tengo como tres, pero Sí, yo creo que no está tan mal, ¿eh? ¿Qué es el aón? Azul, rojo y morada Es el hombro de vampiro Digo, las alas del vampiro Está bien Son matar mobs nomás Amigo, te tengo una propuesta ¿Qué, amigo? Vamos a hacer un portal ¿Sí o qué? Nos regresamos por el Nether No traemos toro Pero Ahorita ya vi oro Y Aquí hay En este bioma chingo de oro, güey Sí No, ya estoy viendo aquí Ahorita Pero ahorita no Ya hasta que Ya de día Equipo ¿Qué pasó? Nos vemos en la base Y nos ponemos No mames Ya les está hablando todo el equipo Y yo así bien, ya sabes Y todos están ensordecidos No hay pedo No hay pedo No hay pedo Sí, por eso te digo Tienes una araña ahí, Silver Cuidado Atrás de ti Te está siguiendo Pero es muy lenta Ya la vi Ya la vi Chicos, chicos, chicos Hola Hola, hola, hola Dime Tengo que bajarle la vida Y darle con la espada Después Tiene esta la Grandie O sea, de altura Con arcos Necesito mejorar mi arco Me está rompiendo ¿Qué quieres, vergas? Pues Yo voy a empezar a farmear Y las cabezas ¿De qué? ¿De murciélago? De lo que explotó No Las dadas de murciélago, sí Pero las cabezas Son de los cacharrosos Que mataron ayer al Silver El crafteo de ayer También es válido What the fuck Entonces ya estamos En corto, ¿no? Amigos Si buscamos unos tridentes Y ya está chido Tenemos los mangos Hola Hola ¿Cuál es el crafteo de ayer? Hola Hola, Pipe Hola, Pipe Por favor Hola, Pipe Hola, me reviven Sí Eso andamos viendo Pero Eso me gusta Yo sé que solo es por convivimiento Por convivir No es cierto No es cierto Es que tenemos mucho muerto Guárdense otra pinche cuchara Para el Silver Que mañana se muere otra vez Al menos te vivo No como tú, cabrón A ver Es que tú eres como Krillin Lo tienen que andar reviviendo Yo soy Goku Yo soy Goku Yo literalmente No, de hecho Toda la saga Toda la saga De De Majin Bu Estuvo muerto Y ese soy yo Nomás estoy viendo ahí Pero fue Gohan el bueno No, güey En Majin Bu No, güey Fue Goku A ver Ese es Ese es Cell Pero bueno Ya me voy Yo nomás estaba spamando Pásenme en el canal Su Minecraft Nos vemos Más pipí Bye Mira, escucha Solo se podrán crear Tres cuchadas Con la mezcla de ayer ¿Y qué os falta de ayer, tridente? No, y esponja Y corazón Falta todo de ayer Creo Aquí hay un murciélago Ayúdame Ahí voy Ahí voy Ahí voy Ahí voy Ahí voy A los murciélagos No se les puede dar Con ¿Cómo se llama esto, tío? Con flechas Lo malo Joder, amigo Esto está cabrón, eh Y si no estamos juntos Nos puede cargar la verga ¿Por dónde andas tú? Yo estoy en el agua Yo estoy en el agua 20, 20, vente con el agua, güey Sí, ya maté a dos de tridente ¿En este? ¿Te lo dieron? Para No, hay una araña Cuidado Échate para atrás Que son las que envenenan, eh No, no tengo plumas La mano Me dan un pinche tridente De mierda ¡Métete a la casa, Flux, tú! Corre, cierra ahora Cierra ahora No me cierres No Mátalos, tranqui, tranqui, tranqui Ay, me asusté El peligro es el que explota El peligro es el que explota No, me nunca le di a la roña Inventario lleno ¿Puedes poner un cofre ahí De casualidad, güey, o no? La madre que le parió Me he quedado cuatro corazones, eh Esa puta madre No me deja nada la pichinera Pero ¿Cómo corre ese puto? Chaval Creo que tengo que matarlo ¿Cómo corre? Lo bueno es que estoy farmeando experiencia Voy a meterle algo Cuidado, René Amigo, amigo ¿Qué pasó, amiga? Tengo, tengo un tridente Es todo, vergas Pues ya podemos vivir a alguien, ¿no? Yo tengo caracoles Piden el chat El corazón del mar Y la otra madre Los cool No sé qué ¿Te acuerdas? De eso no teníamos Déjame le pregunto, güey ¿Me aguantas, bar, o qué? Bien, bien Bien, bien Ahí quedó bien Hay un chingo de mierda, güey ¿Cómo salimos ahora? Ah, pero estaba muteada acá en el Discord Hola, virga No, ya no hay que salir Pero corren mucho Ay, no, es que yo no he visto Me dio mucha risa Porque yo No, tú métete Tú como con tres arañas Y luego el El de este muñequito Que parece palito El estigma ¿Me cubres o qué? ¿Para meterme? Sí Yo quiero farmear movida Si te pones la espada En la mano izquierda Se apaga el efecto Del lutín al arco Ya voy ya Ya voy ya Hola, amigo Eh, pues aquí está con madre Para lutear experiencia Y todo, güey Sí Aquí yo siento que Aquí también podemos Farmear las arañas Y todo el pedo, güey, también Sí Vamos a hacer nuestra casa aquí, ¿no? Sí, 100% Aquí hacemos un portal Y aquí hacemos nuestra casita Y ya Vamos y visitamos acá Los aliados Amigo Pon en el chat ¿Qué compras? Esponja y corazón En el mar De mar Y el Skulk Compras esos tres Y ya chingamos Espérame, espérame Ahorita lo pongo, ahorita lo pongo Es que hay un pinche conejo ahí Que lo quiero matar a la verga Ah, sí, es verdad Los conejos de mierda Mira, un creeper también aquí Sí me dio el... No, no me dio ni vergas A ver, me voy a encerrar En nuestra mini casa Vale, 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 vale ¿Qué ocupamos? ¿Qué ocupamos, güey? Ocupamos corazón del mar El Skulk Y una esponja Se reíbe, güey ¿Y eso qué? ¿A poco se puede usar? Sí, decía El crastero El crastero El crasteo de ayer es válido Bueno, no sé dónde No me están trolleando, ¿verdad? Hijos de la chingada ¿Dónde dijeron eso? Espérame, creo que me están trolleando Y eso que me dijeron los mods ¿Quieren una vergüiza, mods? Si me trollea un mod Le voy a quitar el mod No creo, güey Ah, sí, sí se puede Pero solo tres cucharas, dicen Solo tres cucharas Uy Uy Tendremos que ser muy rápidos Tengo caracoles en la... Pídelelo de una vez Ya, ya lo pidí Lo puse en este Pero nadie dijo nada Ah, ya vi Yo también tengo un caracol aquí Entonces Nomás nos faltaría eso ¿Y opinemos que Reivivamos a Rubí A Gamster? ¿Y a quién más, güey? Y pero también quiere jugar No lo sé Creo que por Rubí Ya hay gente Trabajando Pero por eso, por eso Vamos a ayudarlos a ellos también A ver, bonito Necesito un pinche cofre, güey No tienes madera ni nada, ¿verdad? Mmm, no Déjame ver si me lanzo A conseguir maderita aquí Ah, la verga no hay árboles Ah, sí, sí, árboles Para dejar cosas aquí, güey Porque esta es la zona, bro Esta es la zona Aquí está súper bueno Para framear Con esto ¿Dónde estás, güey? Acá ando Buscando conejos también ¿Y si nos ponemos hasta allá arriba, güey? De esa pendejada No, espérate No te vayas a tropezar tú, güey Yo creo que en el agua O sea, literal Sí, sí, sí Cierto, cierto O sea, en el mar abierto Así como Como le hizo el otro güey Que vimos Más para allá Y un caminito Y ya ponemos ahí La base de agua Cierto, cierto, cierto You got the right The right message Ya, ya Mira, güey Tengo como ¿Qué? Pata de arandola rosa Y pata de arandola celeste Pero es un stack, ¿no? Que tenemos que agarrar Ajá, sí Un puto caracol Yo también tengo patitas Pero nomás así poquillas Me gusta porque en la noche salen más pinches monsters, güey Tenemos más posibilidad de que nos salga esa mierda Sí Y tridente y todo también Hay que ver Ahorita Si sacamos otro tridente más, güey Y decimos Cambiamos Lo que falta Por un tridente Es lo más difícil Y ya Y ya con eso chingamos Sí, sí, sí Yo creo que eso es más fácil Que andar juntando Estás subiendo ya, güey Hacemos 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 una minibase complex, ¿no? Oro ¿Con qué? ¿Perdón? O sea, aquí en esta zona En el desierto Hay donde hay chingos de oro, güey Que yo sepa Pues Sí Podemos hacer algo por acá Yo decía Hacer un portal Sí, no hay portal también, güey Aquí ya no hay monstruos Hasta que estén Desea de noche Por mientras me voy a poner a trabajar en la casa O una casa de piedra o algo Sí, pero necesitamos lava Sígueme, sígueme Para hacer el portal Para cuando tengamos casa Pium, pium, pium Y ya Estás arriba, ¿no? Y ahí todo culero ¿Eh? Pero ¿dónde estás? Estás arriba, ¿no? De la pinche montaña esa No, no, no ¿Dónde estás, güey? No, ya me bajé En el río, güey, en el río Acá por donde está un ender Ahí, ahí Dale, ahí Déjame Esas sí son algas Ya, no vale ver que las algas Porque ya las encontró fluctu Me salí de ya Porque De la otra llamada Porque había mucho ruido Y como hay muchos monstruos Está cabrón Uy, uy, uy No se van a exponer eso ¿Verdad? No, es el Ya lo maté Ah, ok, ok Pues voy a agarrar madera Por si las dudas, ¿eh? Sí, agarra madera Y si ves lava Avísame Porque necesitamos Esa obsidiana El bioma Terracota Lava, cha También sale por acá Lava tiene que ver abajo, ¿no? Claro Cuenta con ellos Ah, es que el agua Es muy seguro La neta, güey Sí Espérame, amigo Voy y vengo ¿Y cómo no ha estado, chat? Riven aquí No sé por qué leíres Su comentario Pinches pendejos Se quieren baneado, ¿verdad? Pinches mierdas Riven ¿A qué vamos a reír, chat? Comida, güey, también Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno ¿Qué es esto, amigo? Creo que encontré un Adentro de este pedo Hay unas cosas A ver Eso es una mina, güey Sí, abajo Está moteado Ah, ah ¿Dónde? ¿Abajo de este? No sé Pero me deja Me pongo antorcha No me va a salir aquí Una mamada Pero estás Abajo de dónde Ah, mira Lava A huevo Adentro De la cosa Estoy adentro de la De la torre Sí, sí, sí En el bio Mamar Oh, ese está bueno Yo he ido ahí Muchas veces, güey Agárralos, agárralos Estoy en el En el área naranja Sí, yo agarro la obsidiana Tú sigue allá buscando conejos, güey Porque está cabrón Sí, voy a buscar conejos ahorita Sí, dale Y si ves arañas Pero es que Es que los conejos ya no Ah, para el pinche libro, ¿verdad? Chuchuchuchu Sí, para el libro A ver Mira, voy a buscar pinches ¿Qué vende? Tengo dos Shadon Tiene dos corazones de mar Pero igual nos falta El chul Que dice No tenemos nada De ese pedo, güey Ajá Le es cool Que esa madre No tenemos O sea La letra Pero a lo mejor Por cliente nos cambian Subió una forma Se pone Aldo Quiere revivir A dos personas Que son A Pipe Y a Rocío Y a Capri Y ellos creo que ya tienen Varias cosas Era Capri, ¿no? No sé El chile No sé Creo que era Capri Y Rocío Y Y ahorita Aldo me pidió Unas algas Unos mangos De los que sacamos Ahorita un chingo Y ahorita le puedo preguntar Si tiene esponja O algo así ¿Sabes a quién Debían de revivir ¿A quién? ¡Al piolín! ¡No, piolín! ¡Ay, murió! ¡Pinchete! ¡Echme loquito a la verga! ¡Ese paso de ría! Eso pasa seguido Ah, Puggy va a revivir A Pipe Y Aldo A Rocío Ok, ok, ok Nosotros también queremos Revivir con la receta De ayer Sí, güey Sí, amigos Es que tenemos ya Ahí algunas cosas Tridente Mira, güey Ah, no sé Yo haría No sé Yo No sé ¿Sabes qué? Yo soy tu pinche camarada, güey De las órdenes la vas a hacer tú Yo no voy a opinar ya nada, güey ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque seamos amigos, cabrón Con esto No, no, no Porque Lo digo, güey Capitán, güey Porque Porque yo Mi corazón de apoyo diría Revivemos a Rubí, güey Porque es lo que Lo que causó todo Allí el desvergue Entonces haciendo eso La gente se alegra Se moja Llora Pero yo quiero revivir a Gamster O al quien quieran Entonces yo estoy diciendo Que mejor ya no tomo decisiones Porque soy malo terminando decisiones Y prefiero que tú las tomes Y ya Vale, amigo Sí, chicos Está bien Pero el único Pero también A ver Si te pregunto tu opinión Me la das, ¿ok? Con sinceridad Al final vemos qué pedo O sea, al final de cuentas Porque una de las cosas importantes Es que A ver, Chad ¿Es noche o no? No, es día, está bajando el sol Ustedes, ustedes piensan, Chad Que puedo revivir aquí quien sea Pero no Solo hay tres cucharas ahora Solo se pueden revivir tres personas Entonces O tenemos que ser fuertes Y tienen que tomar la decisión exacta Para revivir a quién Por eso Solo son tres cucharas Y una ya la están haciendo Los demás chavos Ya está haciendo de noche Ok, ok, ok Estoy agarrando cubitos ¿A dónde te fuiste tú? ¿Dónde vas a pasar la noche? Ya, en el pinche río ¿En la casita? ¿En el cagadero? En el cochinero ¿Dónde, amigo? Verga, cuidado, eh No sé dónde estoy Dame tus coordenadas Rápido, rápido Ah, güey A ver, a ver, a ver, eh ¡Y! Creo que ya me ubiqué No me la dio Pinches madres Che puto Tengo miedo, tengo miedo A ver A ver Voy a salir tú ¿Te paso el desmadre? ¿Te paso el acorde o qué? No, no, no Ya me ubiqué Ya me ubiqué Ya estoy en la minicasa ¿Dónde está? En la cabañita Ya te vi Yo te vi Sí, sí, sí En el radio En el radio Ah, neta Ah, sí, sí Hay dos recetas Para revivir ¿Y cuál es la receta? Con la de ayer Y la de hoy Son tres cifras De patas de araña Y... Alas de... Eh, cálmate a la verga Tú Vente al agua Tranqui, tranqui Todavía no hay... ¡Ay, carajo! Ya me asusté Métete, métete, métete Métete, güey Métete, güey Métete, güey Ay, no, pero qué pedo Con el pobre Aldo, güey No, es que no Es que al... Al hombre, güey Yo digo que Aldo Se venga con nosotros Aldo Te mando la acordeante Métete invitación Que te juntes conmigo No, mi mamá Vente, vente Pasa a coordenador No, pues Es que está muy difícil O sea, yo... Yo lo que... Lo que me refiero Es que ayer Estaba Phyllis Ayudando a ese pedo Y es de los que También estaban ahí Ayudando ayer Y hoy se muere La verga Sí, güey Creo que revivió a Aldo ayer O sea, está cabrón Sí, güey Lo mató una araña Era un pinche conejo ¿Qué onda, verga? ¿Qué ando haciendo aquí, güey? ¿Poco real? A ver si tiene amigos ¿Poco real? También el pinche aguana Dando al pendejo Y a lo torne Pero no, hombre, nada Pura pinche carne, güey ¿Dónde están los pinches zapos? Es que los tacuaches Están cagando el palo, ¿verdad? Pinches tacuaches Vámonos a la verga Mira otro pinche tacuache El loot es muy bajo Es lo malo ¿Loot de qué? De todo Ando aquí A lo verguero ¿Qué fue eso, güey? ¿Fuiste tú eso, eh? ¿Qué fue eso? No sé, güey Creo que me explotó un creeper Atrás de mí No, güey, güey Métete el pinche agua, güey Ya no le hagas la mamada, güey Te mata a través de las paredes la araña Santas pinches tetas Hoy Hoy ya revivieron a alguien A la verga ¿Quién es? Creo que es Rubí, eh Ah, es probable, güey No sé Ahorita que avisen en el chat O habrá sido Buglo de Philly Pero digan a quién Sí Se maman Al Joss Ah Revieron al Joss Con lo de ayer Con receta de ayer Creo que sí, güey Ok Sí, ya la tenían de seguro, güey Sí, sí, sí Dicen que es Bug Dicen que es Bug Ojalá sí lo revivan, güey Ojalá sí Pero, güey, ¿cómo dice? Kinga su madre 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 Ese pinche araya Me da miedo la verga La roja de su puta madre La roja de la pesada, ¿no, verdad? No, la fea es la azul y la rosa A ver Hay que ver con cuántas flechas se mueren Para matarlas con las flechas Y nada más dejarla one shot Y luego matarla con el looting Es que se Se ahogan las mierdas, güey A ver si me dio algo ¿Sabes cuál? ¿Cuál espada necesitamos? El que mata insectos ¿Insectos? ¿Te acuerdas? Que di algo así Ah, mi amor ¿Neta? Y a huevo Me dejó pata No No, me dejó pata El pendejo No me dejó, güey ¿Cuánta comida tienes, amigo? Un chingo de pescados Ahí en el cofre, güey Y papas Y vergas Y mugrero Y la chingada Hombre, güey Ese es el lugar perfecto La neta, güey Pendejos Y nos vamos de aquí Así es Sí, está bueno Está buenillo Estas pinches arañas chiquillas No dan ni vergas, güey Son las nomadas grandes Sí El problema es que tenemos Que poner como paredes aquí Para que los zombies No se metan Y quedarnos con los pinches De estos, güey Eh, amiga El chile me da chingo de culo Que andes ahí, güey Tranqui, tranqui Es que estoy razonando yo Cómo vamos Y a quién a revivir Necesito saber Quienes del equipo Tienen alma Para ver si podemos ayudar A revivir a Stratos Y que él nos ayude A farmear las patas de araña Para irnos a la segura Y revivir a Gamster Pero Tendríamos que apalabrar Que si revivimos a Stratos Que nos dé el alma Para revivir a Gamster Pero no sé Pero no sé quién Quién va a revivir a Stratos Que alma Vayan a usar ¿Cuántas mierda? ¿Cuántas? Ah, ya te vi Acá en la esquina Si estás seguro Pregunta de nuevo ahí Que quién vende Estas madres Judy también se va a venir Con nosotros Chat Sí, la Judy Sí, la Judy Muy bien Judy Oh, oh Sí, la Judy La Judy agarra el pedo Sí, sí, sí Cotorreo, cotorreo Ay, cotorreo Agarra el pedo Ya voy a ser nivel 30, güey No tienes hasta la verga Tú, cabrón Bueno, o sea No respameaban, güey ¿Por qué? ¿Y si ponemos slabs En el medio, güey? Cotorreo, cotorreo, cotorreo Cotorreo, cotorreo, cotorreo Sí ¿Qué vamos a hacer? Tenemos un camino Y luego slabs Y luego ya ir arriba a la casa Pero Yo creo que es más como mar abierto O sea, el lugar de por donde estoy Yo y yo Más para allá donde estás tú Para que estemos así Bien, bien, bien Yo sí tengo alma Va, va, güey Mira, aquí otro pinche Vampiro, güey Arañón A ver, a ver Oh, pata Me tocó una pata ¿De qué? De pinche araña Chico, no me dio ni vergas ¿Tú tienes un cofrecito ahí en la minicasa? ¿O dónde lo pusiste, amigo? Sí, en la minicasa Ok, ok Pero está lleno Déjame, déjame otro, güey O hay que ser la casa un poquito más grande Y hacer la subterránea, güey O sea, entrar por abajo Para que esté protegido por los lados Ok, ok, ok Venga tu madre Miren el pinche silver Bien fucking tryhard Qué pedo Ya no quiero morir, güey Se le han de reír de la serie, güey Pero quiero Quiero demostrar que Mi valentía Va a valer la pena Voy a llegar al final Quiero callar hocicos Ya saben Amigo, claro Lo vamos a hacer ¿La hiciste por abajo, güey? O sea, la hiciste por abajo Ajá ¿Por dónde está la tierrita? Ahí Voy a poner todo Todo el loot Literal aquí, ¿ok? O sea, todo es todo Lo que tengo yo Sí, sí, sí ¿Tienes más maderita? Sí, sí, sí Para hacer otro cofre Sí, sí, sí Por eso Por eso quiero Voy a hacer una más de largo, güey O sea, una más de largo Sí, sí, sí La casa más verga de todas En la radio un cochinero Ok, a ver ¿Esta madre? ¿Esta madre? Bueno, déjalo yo Aquí va Y déjame pongo aquí El pedo Y ya Creo que aquí también Por abajo Ahí está, güey Mira, güey Yo vi que las arañas Si las hacemos aquí, güey Al chile Sí, sí, sí Yo creo que todo Hasta la casa La neta Mira, hasta quedó mamalona Ahí está nuestra casa subterránea Pura pendejada, ¿verdad? ¿Qué hacemos? No, no, no Es show, es show Porque se va a armar el vergue Somos los mejores Nosotros pinches protagonistas De la pincha serie Y creo que es su puta madre Todas andan ahí Bien cagadas Chepando verga Nada más que estábamos ahí esperando El momento, ¿eh? Y aquí andamos Dos güeyes solos Agarrando ese avergazo 50 arañas 38 hogados Dos personas Dispuestas A rolear Bueno, una rata Y una persona, ¿no? ¿No? ¿Qué es el día? Estos pinches tacuachas Ahí está, ¿de día? Anda el pinche palo, güey Por eso andan spaneando Estas pinches chingaderas Conejos, ¿cuántos tenemos, güey? Ay, no me salió ninguno Maté Y no me estaba Pinche pata de mamator, güey Eso puta madre Pinche Una pinche levantada Dos pinches conejos puleros A la verga Orojetes No sirve Con el looting No, pero ahorita Cambiar el arco O sea, cambiar el arco Y esto ¿De acuerdo? Sí, sí, sí Mira, aquí hay otro pendejo Va a salir, va a salir O me lo trueno No te valió, güey Ahí está, ahí está, ahí está Vamos allá Ya la agarré, ya la agarré Eso Buena, buena, buena Pinche jecho Le cortaste a la jeta, güey Lo degollaste, güey La ves Pinches al tío ¿Entonces no fue bug? Las arañas atacan a través de las paredes Santa madre de pinche Dios No, no sé No se lo contaron Gus Gus, muchas gracias por las suscripciones, Gus Te quiero mucho Ay, vuelve a poner en el chat A tú, amigo ¿Qué le pongo? A ti que el chadón te ama El chadón El chadón Ya le puse Ya le puse, güey Ya le puse, güey Ya le puse, güey Vale, 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 vale Un pinche tridente Pinche guarrata, güey Eh, güey La neta, está debajo del agua Lo mejor ¿Cómo andas de comida? Tú, es que yo tengo muy poca A ver, güey Déjame, déjame dejo ir A este pinche puto Lo vamos a hacer carnita A la verga también Los pendejos estos Su puta madre Vámonos a la verga ¿A dónde vas, pinche carna? Ya, puro pinche delfín Ahí abajo Que iban a robar las cosas Tengo dos chuletas Siete pollos Dos patos de conejo Dos caracoles Dos bistecs Ok Cinco pescados Trece pescados Otro seis pescados Otro pinche pescado Hombre, qué, güey Que hay de toda la verga A las flechas Se me olvidan las flechas Cierto, güey Qué mal O sea, era al revés Él buscaba Ah Pero hace rato necesitaba nederita Él No sé ¿Quién? De Que cuánta nederita por Por corazones de mar Las está vendiendo Que el güey Las está vendiendo, sí Por nederita, creo Vámonos al server ¿A dónde? Su madre Es que quiero hacer un pinche horno Chat Vamos para allá Ahorita vamos para allá Debería sacar próximamente Un rol de Aquarats De Aquarats La verdad es que no soy fan de No soy fan No soy fan del pinche ¿Cómo se dice, chat? De Aquaman, güey Nunca me gustó, güey ¿Qué tal? No soy fan, isn't muy fanBRAS Por favor a quem Gracias. Gracias. ¿Dónde estoy hablando? Estaba... Estaba platicando con alguien. ¿Amigo, amigo? ¿De qué onda? ¿A dónde me voy, güey? Tienes... Encontré mar abierto. Ahora sí. Y podemos ir por Esponja. Y si le damos peces a delfines, vamos por el corazón de mar. Acá en el mar abierto y ya. Tingamos. ¿Tú tienes? ¿Qué? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Pescados. Sí, tengo 13, güey. A ver, dame un par, pero es que estoy bien norteada. Llévatelos, güey, llévatelos, güey. ¿Tú puedes venir conmigo? O dame las coordenadas de dónde andas, dónde está nuestra pequeña esposa. Ahí te va, ahí te va. Anota en chat. Es... X2838 Y63 Z-641 Ok, ok. Gracias, amigo. De nada, amiga. A eso estamos. No. Bueno, estoy un poquito perdida, no te voy a mentir. y abajo del mar. Abajo del mar. Abajo del mar. A ver, güey Espera Esperame Esperame, chat Está bien Está bien, está bien Ok, me escucho, repito Este, ok Hola, hola Ok 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 ¡Ah, la virga! ¡Ay, pendeja! Me asustó, güey. Silver, ¿todo bien, amigo? Espérame, güey. Es que pues ando ahí... Espérame, güey. Solo cúbreme, cúbreme. ¡Ah, la virga, la virga! ¡Ejo de su puta madre, güey! ¡Ah, la virga! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Dónde está el director, director, director? Pide, pide tridente, güey. Pide tridente, güey. Yo tengo dos ya, tengo dos. Todo, pues, pues se lo vendemos, güey. Dile que se lo puedo regalar, güey, para que no le quiten la noche. Déjame le digo. Ah, que se vaya la verga, güey. No, pura verga nos van a ayudar, güey. Ah, ya sé. Ya, ya sé la verdad. Bueno. ¿Se la vamos a dar o no? Pues sí, les puedes decir que se la regalamos. Yo le digo. Ahí va. No, espera, 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 espera. Es que tenemos que pensar en nosotros, güey. Y al chile ya, ya a la verga la gente, güey. Hay que pensar en nosotros. Lo vamos a ocupar, lo vamos a ocupar, güey. Pues sí, güey. Es que mira, yo creo que a lo mejor ellos tienen cositas ahí de más. Y pues si les damos el tridente a lo mejor nos ayudan con las otras cositas, ¿no? Porque recuerda que ya nomás faltan dos cucharas. Ah, ya no ocupan, ya no lo ocupan. Ah, ok. Quiero un pinche tridente para mí, güey. Están los hijos de su puta madre. Pues tengo dos ya. Ahí está bien. Ahorita como quieras hacemos otro. No lo vamos a ocupar para el pinche... No, porque yo siento que ya usaron eso, güey. Ah, sí. Claro no. Dice que falta nueve cucharas todavía, güey. Que dejas de estar mamando tú, pinche tacuache. ¿Cómo mamas, güey? Tú no tienes looting, yo sí. No, tiene que estar el bata del alma. Es de noche. Oye, amigo, ¿tienes comida? ¿Comida? ¿Qué tipo de comida? Sí, güey. La que sea de papa, de carne. Ahí, en el cofre, güey. Ahí, chingas de mierda. Ala, a ver. Ahí voy para allá. Tengo una cosa, güey. No me está gustando, güey. No me está... O sea, no me estoy divirtiendo, güey. Como me divertí en la primera serie. ¿Por qué? En la primera serie también la gocé mucho. Siento que todos estamos bien como querer seguir viviendo y mamás así. Que entre nosotros nos ponemos muy tóxicos en la cuestión. No sé cómo explicarlo. Pero como que nadie quiere morir. Gente se siente sola porque uno quiere sobrevivir. No sé, lo siento muy... Digo, es muy... Individualista en lugar de conjuntivo, ¿no? Sí, porque al final el desafío es estar todos juntos y la neta aquí va a alguien verga. Pero se entiende, ¿no? Que hay que revivir a esos amigos. Yo también quiero revivir a mis amigos. O sea, es 100% entendible. Pero... No sé, como... Ay, no sé. Yo creo que sí. Nada más que nosotros hemos estado como que un poquito más aparte. No, güey. Porque todos andan juntos ahí reviviendo y la madre. Es que pues nadie se quiere juntar con nosotros, güey. ¿No viste cómo nos dejaron? Nos dejaron en las pinche aldeas ahí, a la verga. No confían, no confían. Digo, todos están con sus amiguitos y está bien, güey. Al final nosotros somos camaradas. Pero... Pues sí, güey. O sea, yo la neta, desde que entré nunca quise hacer... A un tas pendejo, a un tas pendejo. Mi amigo, matar a una chingadera. No, hombre, no mames. Es rapidísimo, eh. El flaquito es rapidísimo. No, pendeja, qué vergas andas haciendo con el pinche flaco, puñetas. Con arco esa. Güey, te quiero en el pinche agua, güey. El ching se te muere. No, me rushó, me rushó el cabrón. Y te lo voy a decir aquí. Al ching lo voy a decir aquí, chat. Cuando Red muera... Y no me...